La salida es para el arquero, el técnico le solicita La salida es para el arquero, el técnico le solicita La salida es para el arquero, el técnico le solicita La salida es para el arquero, el técnico le solicita La salida es para el arquero, el técnico le solicita La salida es para el arquero, el técnico le solicita La salida es para el arquero, el técnico le solicita La salida es para el arquero, el técnico le solicita La salida es para el arquero, el técnico le solicita La salida es para el arquero, el técnico le solicita La salida es para el arquero, el técnico le solicita El técnico le solicita Guillermo Monticelli, técnico por el lado del israelita Bueno Guillermo, vienen de un gran debut Tanto un equipo fuerte como el Asalle ¿Cómo viste a los chicos y cómo los ves para este partido? Seguimos igual, con ansias y con muchas ganas de disfrutar Que eso es lo más importante ¿Trabajaron duro entre la semana para este partido? Sí, sí, venimos trabajando, entrenando Trabajando de afianzar Conceptos y bueno Pero por sobre todas las cosas que disfruten Así es, el mayor del éxito y a disfrutar como decís vos Volvemos con vos Damián En el otro banco está el Quique Ambrosino Quique Sí señor, con Luca Ledesma, técnico de la Espíritu Santo Que me va a contar cómo están los chicos para hoy ¿Cómo están? Muy bien La verdad que los chicos se han preparado hace mucho tiempo Que vienen pensando en esto de Canal 12 Esta experiencia de disfrutar Y de, bueno, de llegar Como hemos llegado, creo Trabajando en grupo y con una unión terrible Luca se plantea durante todo el año Jugar este torneo, ¿no? Nuestros chicos lo vienen planteando desde que empezamos el IFI Desde el primer año del IFI Que venimos preparando esto Así que lo ideal es que disfruten Eso es lo principal y que tengan mucha suerte Sí, bueno, muchas gracias Y mucha suerte para el otro colegio también Muy bien Bueno, qué lindo el mensaje Porque cuando el mensaje baja de arriba ¿Sí? A los que están abajo Les llega Digo en este caso Claro De los técnicos, de los profesores A los chicos Sí, claro Señoras y señores Se pone en movimiento el balón Ya corre por él Volodarsky El balón rebota por un costado Se viene impulsando a través de Eloy Comba El lateral le corresponde al Dani Suárez Atención, la tiene Suárez Lo buscará el capitán Laureano Funes Prefiere pasar por el número 9 Me refiero a Benjamín Ríos El balón le corresponde a la formación del Espíritu Santo Ya jugarán los del rojo Se va a venir el lateral seguramente sobre el área Laureano El centro que viene Laureano A las manos del arquerito Iván Barremer Ya saldrá jugando el equipo de Realitas San Martín Y siempre lo hacen rápido para tratar de buscar al alfacu Cuando digo alfacu Me refiero a Volodarsky El que se está en el que saca a Laureano Funes Lo busca en el Benjamín Ríos Rompe juego por ese sector Eloy Comba El árbitro indica que hubo infracción del chico que viste de rojo El tiro libre es para el realita San Martín Aquí están los suplentes El Espíritu Santo Jamal González Bazano Ignacio Marimón Facundo Vélez Tiago Rodríguez Emiliano Tonelo Euriel Quinteros Le va a dar Eloy Comba Buscará Arco Comba Cuando venía despeinando el cepa el balón Marimón la tiraba por un costado Contra el cartel de la Secretaría de Extensión De la Facultad de Ciencias Médicas De la Universidad Nacional de Córdoba Allí se hace la reposición de mano Volodarsky La pelota venía en posición de Steering Allí va a cubrir Va a puntear la pelota Daniel Suárez Tiene que retroceder Digo bien en los pasos Matías Jalad La termina tirando por un costado No quería complicaciones Steering Lateral Que corresponde al equipo Rojo Atención Lateral Que va a ser Laureano Funes Ríos Otra vez Funes Limpio un poquito más atrás Estaba posicionado Emiliano de la Fuente Prueba en el arco No llegaba Daniel Suárez Saque desde la valla Indica El equipo El árbitro Perdón Del equipo De Irredita San Martín Que ha traído a estos sustitutos Mateo Sestopal Kevin Feldman Conrado Ortiz Y Benjamín Valle Viene la pelota Larga posición De Mauro Marimone Nos llegaba El número 8 Claro En el primer partido A Mauro Lo teníamos con el otro pedecido ¿No? No con el pedecido Marimone El chico 8 Espíritu Santo Espíritu Santo es el primer partido No, no, no Digo No, no Me he confundido Ah, bien, bien, bien Pedal en Bodolarsky El arquero que la tapa Uy Jugaba con el pie Contra la línea Desde acá Contra la línea Varenberg Que es una trampa esa pelota Después del zapatazo de Ríos Maneja el útil El equipo Del Espíritu Santo En los primeros minutos Es el dueño Del balón Ha copado el sector medio De juego Se ha hecho dueño De la pelota Y de algunas situaciones De aproximación Que empieza A manejar El equipo rojo Ahí estaba 8 contra 8 Mauro Marimone Sacado por un costado Cuando apuraba el Facu Brunstein Lateral que va a ser Matías Jalad Brunstein No podía Porque estaba en esa posición Funes Rechazaba Y la mata Contra la línea El balón Ahora sí se fue De alejos Steering Lateral que será Para Laureano Lo hizo cortito Funes Este es Suárez ¿Cómo salió En el primer partido Israelita San Martín Muchachos? 1-1 En Tenlazalle Ah bien 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 Señoras y señores La reposición de manos La hace Laureano Funes Ahí está el capitán Probaba el arco Steering Quede viva Atención Engancha y pega El disparo De Emiliano de la Fuente Impresionante Varenberg Para tirarla al córner Sigue acumulando Situaciones Empieza a preocupar Al fondo del israelita Centro Pinchado al área Palo La pelota en el rebote La alcanza a sacar Con lo justo Entre Steering Después Matías Alad Está ahí Está ahí El Espíritu Santo Presionando No puede salir Del asedio Ahora Simulodarsky Centro al medio Equivocado Atención Viene Funes Gran enganche Centro Y está Alejo Al córner Steering Al córner Está ahí Caer el gol Del Espíritu Santo Si porque juega mejor Porque lo presiona Porque anticipa En cada jugada Laureano y el centro Perdóname Roberto La sacaba con lo justo El arquero Y ahora si respiran Y ahora si lo comentan Si pero solo la tira lejos Para volver a posicionarse Siempre la pelota Le pertenece al Espíritu Santo Gran comienzo Gran debut Importante Como se ha posicionado En el campo Buscando Rápidamente la apertura Contra el cartel de Astros Operador de Turismo Se hace la reposición De manos de Steering El que saca Es el pibe Emiliano de la Fuente El Lolo Giraba El Oicomba El que revienta Es Mauro Marimón Ya trata de dominar La pelota Laureano Se viene Laureano Quería el capitán Pero no podía Funes La pelota es Desde el arco Parivan Barenberg Otra vez el anticipo Del 10 Que está muy activo En la mitad de la cancha Es prácticamente Un volante central Ahí se vuelve A posicionar De él parte Todo el juego Del Espíritu Santo Que juega mejor Hablando de que están activos ¿Qué pasa en tu banco Quique? Muy entusiasmados Y fusivos Por el arranque Del Espíritu Santo Por la actitud Que ha tenido En este primer tiempo Trata de dominar Con el pecho Benjamín Ríos Hasta allí Se le pegaba La marcación De Alejo Steering El lateral Es para el equipo Rojo Funes Trata de rechazar Steering Pero el árbitro Te le encuentro Al señor Neri Peralta Indica que el balón A tierra en salida Corresponde al equipo De Monticelli Que respira ¿No? Respira Sale Se toma su tiempo Para tratar de Cortarle el ritmo Al rival Alejo El balón que pica Y se pierde Salida para Goliere Casi no lo había nombrado En el partido Al arquero Es aquí el Goliere La pelota que cae En el micrófono De Axel Bici En el banco De Instituto Realita Su técnico Su técnico le pide A la defensa Que se tranquilice Que se ordene Y se ponga firme En la marca Este es Laureano Este es Funes El capitán Y el centro Varenberg La alcanza a tocar Ay se equivocó La quiso dominar Emiliano de la Fuente Si la dejaba salir Era córner Que bien que juega Funes Parado en la mitad De la cancha El Benja No solamente corta Roba Sino que también Resuelve bien Un zurdo Parado como volante central Que tiene mucha clase Disparo del Laureano Uy Pumba la chapa Balón apenas desviado Casi rozó el palo De Iván Varenberg Que saldrá jugando Con garra derecha Y en esa media vuelta Le dio de derecha ¿No? Obviamente Mostrando que maneja Los dos perfiles Le cuesta por ahí salir ¿No? Y salen jugando El israelita A ser Martín Por eso el técnico Arriesgan un montón Piden que presionen A los chicos Está costando mucho Suárez El Dani Que quiere con Laureano Cierra por aquel sector El pibe Alejo Stiri Que ha tenido mucho trabajo Lateral Que vendrá Llovido sobre el área Centro la olla No Prefiere el pase Para Daniel Suárez Se junta con Laureano No puede Porque se cae La tiene ahora Mauro Marimón Marimón era Sinónimo de Peugeot En Córdoba ¿No? Y la Castro Barro Claro No sé si tendrá que ver Con el apellido Pero mi viejo Sabía cambiar el auto Y era Marimón Claro Claro Su viejo Su viejo fanático De Peugeot De Peugeot Sí Claro Y a Mauro Me cuentan Que le dicen El samurái Por el corte Que tiene Es un samurái Ahí en la defensa ¿Habrá ido a Barbería Roca Negra Donde nos cuidamos La estética De cabello Y barba Nosotros? Quizás puede ser Hacen todos los cortes Ahí Lo que le pides Funes El cabezazo De Emiliano de la Fuente Segura las manos De Iván Marenberg Largo para que venga A correr Brunstein Sacaba en el fondo El samurái Mauro Marimón Bolodarski aparece Solo por el otro sector Atención El lateral Que lo hacía Matías Salad Brunstein Que no podía El Facu Que quería Pero la impulsaban Por un costado Por eso la reposición De manos La va a hacer el Lolo Atención Comba Lo buscaba El grandote Alejo Bolodarski Y la pelota Rebotaba en Emiliano de la Fuente Por eso deriva en el córner Primera opción De Israelita San Martín Que aprovechó La pelota detenida Para adelantarse Se va a venir el centro Bolodarski La hace volar La pelota pica Y se va a ir Por el otro sector Por eso Saldrá jugando de manos Espíritu Santo Apretamos en toda la cancha Te escucho Quique Ambrosino Muy confiados En el banco De la Espíritu Santo Quieren que le peguen el arco Ni bien puedan Los chicos Como lo hacen Ríos Pero no podía Gana metros Por el sector izquierdo El conjunto que viste de rojo Me refiero a Espíritu Santo Lo va a hacer el Dani Le deja el lugar a Laureano Se juega Fure Vértice del área El roce en la cabeza De la Fuente Que rápido se va a posicionar Porque se tiran Volodarski Siempre aparece solito Volodarski Siempre busca el espacio Volodarski Porque siempre Encuentra En el Espíritu Santo Un equipo adelantado Que le deja espacios Eso es lo que deberá Aprovechar El israelita San Martín Intentando Defenderse lo mejor posible Y tratar de salir De contra Teniendo en cuenta Que la pelota Sigue siendo del rival Hubo un cambio En el conjunto El israelita San Martín Dale ahora Se retiró Facundo Brustein Ingresó con la 13 Conrado Ortiz Auspiciado por Beltrán Atención Ahí está Abrió bien el zapato Izquierdo la pelota Hizo la comba Pero Pasó al lado del palo Salida para Israelita En poco más de 9 Hizo todo bien Funes Que robó la pelota Que se fue por el sector De derecho Inclinó su cuerpo Para buscar el palo Más lejano del arquero Se fue esa arquita Pero el partido Lo sigue manejando El 10 de los rojos Comba Que jugaba con Volodarsky Quería empezar a correr Con su melena El viento el 10 Atención Lateral de Alejo Styrin Volodarsky Marcación a rienda Corta desde la fuente La pelota Que no va a llegar A la posición de Corrado Ortiz El lateral Es para el equipo rojo Para el elenco Que dirige técnicamente El señor Lucas Ledesma Y que hace muy poco En 2017 Fue el campeón de Capital Con una gran campaña Si, si En ese equipo Estaba El chico que jugaba En talleres Fabricio Fonseca Claro, si, si, si Un crack Fabricio Si, si Después vino a jugar El hermano también Laureano, Laureano, Laureano Ahí está Ahí está el disparo Y Barenber Barenber Grande Iván Iván el terrible Barenber Le puso las manos Al fuego Para echarla al córner Centro que viene De Laureano Ahí está No llegamos de la fuente Porque está el grandote Alejo Steering Él le impulsaba afuera Sigue manejando todo el partido El 10 Ahí lo tiene Laureano Arriba Barenber Y qué duelo Entre el 10 y el 1 Qué bien que juega el 10 Ha respondido muy bien El 1 de Israelita San Martín Que sigue sosteniendo Su arco en cero A pesar de la superioridad Del rival Y viene El Israelita Y ahí está Comba Y el Lolo que engancha Lo va a buscar a Boló Allí engancha Comba Lo asfixiaron Lo apretaron Alá que la tira hacia adelante Conrado que domina Pega al arco Y en el rebote La pelota queda viva Atención Me ha rechazado por el medio Y ahí va Benjamín Ríos Y traba abajo Ojalá Y le va a ganar Laureano Y se engancha Se va Y se engancha Se va Y viene Fune Se cae Porque lo cierra Comba Qué bien que juega Comba Es el jefecito Comba Atención Barenber El rebote Alejo revienta La pelota parece Que tiene un sapo No tiene dueño Pegan al arco Barenber Casi se pasa de largo Ojalá por afuera Sí Se ha salvado Qué partidazo estamos viendo Laureano Tremendo el disparo de Funes Tenía destino de ángulo Le pasó así Prato Así Es un partidazo Por lo que propone fundamentalmente el Espíritu Santo Un equipo parado en el campo contrario Con mucha personalidad Y con un jugador excluyente Que maneja los hilos de su equipo Hablo del 10 Ese Ese que la tiene Ahí va Laureano Salió entre 3 Funes Enganche Por el medio está solo el Río A él le puso el pase Ríos Y va Atenberg Y va Atenberg Que la atrapa Qué lindo que juega el 10 Enganche entre 3 Salió entre 3 Enganchó una más Y el centro fue a los pies De Ríos No le hace acordar No le parece que es un mini Cholo Guiñazú Parado en la mitad de la cancha Zurdito Con buen manejo Con mucho quite Y mucho despliegue Tiene la cinta Claro, sí, bueno Voy a decir algo Lo quiero Lo respeto mucho Es más La gran trayectoria Guiñazú Este chico juega mejor Ah, bueno, bueno Es más habilidoso con las piernas Bueno, pero Salvando la distancia La comparación No quiero ser malo con el Cholo Pero el Cholo era más de quite Y pase corto Este Enganche y crea fútbol Sí, bueno Pero lo hemos visto En la última etapa de su carrera Y el Cholo es pelado Y este chico tiene pelo Ah, no, sí En eso sí No quiero Cholo, te quiero Pero está todo bien Ya le voy a dar Que el otro día Dije que uno era parecido A Lautaro Martínez Y me dieron ustedes Atención Cambio Así es Por el lado de Israelita Se retira Matías Alá Que ingresa Con la tres Kevin Feldman Auspiciado Por Family Bueno Los cambios Tienen que ir por el medio Los cambios Tienen que ir por el medio Laureano Centro No la pudo yapar No la pudo enganchar El pibe Uriel Quinteros Pero está en todos lados el 10 Hablamos de Laureano Funes Es un volante central Pero con mucho despliegue Con la pelota que parece tener ¡Arto! Funes Y les dije Hay un duelo tremendo con Barenberg Por ahora lo gana Iván Que bien el arquero Y que buen remate del 10 Parece que la pelota lo siguiera él Laureano Y el centro Pasa de largo de la fuente Atención La salida en reposición de manos Es para Israelita San Martín ¿Cómo fue el cambio En el Espíritu Santo? Uriel Sí De la siguiente manera Ingresó con la once Uriel Quinteros Quien se retiró fue Benjamín Ríos Así que Quinteros Que fue auspiciado por Astros Tour Bien Hay que decir a los profes Que ellos hacen rápido el cambio Tiene que ser por el medio Sí Este es Conrado Conrado No podía Ortiz Traba Ortiz La gana el Dani Suárez que la pincha hacia adelante Uriel que no podía Le pide un poco de calma Aquí que a sus jugadores A sus dirigidos El técnico Luca le dé más Sí Pero que siguen jugando A los toques Como lo están haciendo Que no regalen la pelota Bien Le pide calma Lento Muy lento Volodansky No hay tiempo para más Se ha terminado Un interesante y vibrante Primer tiempo Con muchas alternativas Pero con un duelo muy especial De un lado El 10 Laureano Funes Del Espíritu Santo Que lo intentó Un montón de veces Del otro Iván Barenberg Que hasta ahora Ha sido infalible Señoras, señores Se ha terminado La primera etapa Israelita San Martín Cero Espíritu Santo Cero Volvemos Por la pantalla De Canal 12 Le vamos a proponer El comentario De Roberto Prato Igualan 0 a 0 Espíritu Santo E Israelita San Martín Gracias Damián Gran partido El Espíritu Santo Que tomó las riendas Del juego Que se hizo dueño Del partido Con un eje fundamental Funes Su volante central Que fue lo más interesante De la primera etapa Y que convirtió En figura Al arquero Del equipo rival Nos metemos de lleno En lo que será El segundo tiempo Están 0 a 0 Promete el juego Comba Para arrancar El segundo tiempo Del partido Para que comience A buscar en el ataque El conjunto Israelita San Martín Lateral que Posiciona a Uriel Se viene Conrado Ortiz Este es Alejo Stiring Trata de rechazar Ante la marcación Del pibe Uriel Quinteros Ahí está Uriel Cierra El ingresado Número 3 En el realista San Martín Me refiero Al pibe Kevin Feldman ¿Cómo han sido Los cambios En el equipo azul? No hubo ninguna variante Continúa En los mismos 6 Que terminaron En la primera mitad Va a haber variante Señores Así de nuevo variante En el israelita Se retira Conrado Ortiz Ingresa con la 4 Mateo Sestopal Auspiciado por Drea Bueno Trata de sacarla Dejaron corta Atención Laureano Cierra Sestopal El recién ingresado Revienta Alejo Stiring Larga pelota Para que corra Volodansky Aparece muy solo En la ofensiva Muy solo Y muy lejos El número 10 Que como decíamos recién Cada vez está más retrasado Por momentos se adelanta Pero Cuando el pibe Se da cuenta Que necesita Del útil Se tira demasiado atrás Para recuperarla Va a haber una variante Más en el Espíritu Santo Por eso Se detiene la acción Se va a retirar Uriel Quinteros Va a ingresar Con la 5 Emiliano Tonelo Auspiciado por Majo Tortas Que aprovechamos Y le agradecemos Por las tortas Que nos hizo A los papás Del fútbol infantil Hace dos semanas Y también De paso A Alma Pan Por las masas Por el Día del Padre También se han jugado Los sponsors Con los papás Del fútbol infantil Bueno Si, si, si Alma Pan Que hoy Estuvimos desgustando En el desayuno Uno previo En la charla De producción La exquisita Producción justamente Y valga la redundancia De Alma Pan Lateral Laureano Mateo Que hace rebotar La pelota en el 10 Gira y sale No puede ante Emiliano Quería Tonelo Revienta sobre la mitad De la cancha Ha cambiado de posición Laureano Funes Y me parece que Esto le ha quitado Contacto con el balón Juega Está como El delantero Más importante De su equipo Está solito Allá adelante La pelota queda viva Atención Juez con el pie No, lo de Iván Genial 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 lo de Iván Barenberg Una de las grandes figuras Del partido Lateral de la fuente Ahí va Laureano Funes Saca lejos Y Barenberg Y Barenberg Que le tira rápido Para buscar la contra No puede generar Los espacios en contra A ver Que hace Volodarsky A ver si llega Contra el balón Se le va a ir Se le fue No Bien Volodarsky Ahora si Se le fue Lo que decía recién El 10 De Funes Jugando de 9 Ha perdido contacto Con el balón Y me parece que su equipo Con esta variante táctica Ha empezado a dividir la pelota En la mitad de la cancha Hecho que no ocurrió En el primer tiempo Donde la pelota Le perteneció Durante los 15 minutos Al equipo rojo Que fue Muy superior Me parece Un error Ponerlo muy adelante Un error Que te haya interrumpido Roberto Se fue El 7 Daniel Suárez En el Espíritu Santo Ingresó Tiago Rodríguez Te perdonemos lo mismo Quique No hay drama No Todo bien Todo bien Ahí va Laureano Funes Barenberg Barenberg En dos cuotas Iván Barenberg Iván Una Dos Tres Cuatro Muchas situaciones En las que el arquero Aparece en toda su dimensión Prato apareció en toda su dimensión También Tiago Rodríguez Él no podía Atención Quieren enganchar Pero no podían Le pegan al arco Rose me parece En Alejo no El árbitro dice que la salida Será desde el arco Acaba de llegar El segundo desayuno De la mañana Señora Tenga los papeles acá Tengo las formaciones Aquí está Laureano Funes De frente al arco Barenberg Y el palo Iván Tremendo Barenberg Y el palo El tiro de Tiago Rodríguez Rasante abajo Barenberg Y la respuesta notable Funes El balón pasa entre medio de todos Qué atajada la de Barenberg Una de las del campeonato Abajo Difícil Esquinado Una pelota muy complicada Allí llegó El uno Que sigue Acumulando méritos Como para llevarse el premio a la figura Señoras y señores No ¿Qué vas a tomar vos? Yo cualquier cosa Lo que usted deseche Bueno No, no Prato Elegí vos Por favor Sos el más Grande de los dos Ah, no, no Yo soy más grande de edad que vos Sí, en todos sentidos Sí, el más grande de edad El más grande El más ancho Sí, el más grande Sí, usted es el más grande Lateral Usted es un grande Es Tirin Se muestra Bolodansky Ahí está Boló La quiere rechazar Laureano Sánchez Este es de la fuente Empieza a correr Emiliano Le pica por el medio El pibe Laureano Funes A él va el balón Quería marcarlo por ese sector Y lo hacía bien Kevin Fellman El balón deriva En el lateral En la reposición de manos Muy cerquita del imaginario Banderín del corre Centro de la fuente Apareció por atrás No le llegó a esa par Emiliano Tonelo ¿Qué dicen en tu banco, Quique? Y ya quieren el gol Está viendo que el equipo Está llegando Pero le está costando Hacer el gol Llegan hasta ahí Hasta la última Y Monticelli Axel Mucha preocupación en el banco Ya que el equipo No logra hacer pie Y está como muy largo Ya que adelante Está solo Bolodansky Y atrás está todo el equipo Que no logra dársela ¿Que esté largo el equipo Es culpa del Espíritu Santo? Sí, no Es mérito del Espíritu Santo Que lo sigue arrinconando A pesar de no tener El monopolio de la pelota Que tuvo en el primer tiempo Decía de la posición del 10 Funes Seguramente desde el banco Buscan con este cambio Tener más resolución En el área contraria Pero ha perdido otros tributos Que tuvo en el primer tiempo Laureano Funes ¿Qué quiere? Va contra la línea Dejo dos en el camino Y Stiering le cobra el peaje El lateral Será para el equipo rojo Laureano Devolución de Thiago Laureano Funes Qué buena pelota Le puso a Thiago Atención que viene Rodríguez Contra la línea Alejo Stiering Yo no sé con quién Me voy a quedar Si con Alejo O con Iván Digo Barenberg o Stiering Centro y está De la fuente De la fuente Le rola el arco Emiliano Solito apareció Frentazo notable Se ha salvado otra vez Israelita de milagro Qué buena pelota Que metió de nuevo Funes En el tiro de esquina Poniéndole En la cabeza La pelota de la fuente Que se tiró en palomita Y terminó errando Un gol Que pudo haber marcado La apertura del marcador Que ya merece largamente El Espíritu Santo El Lolo Comba Notable Sensacional El puñetazo El puñetazo de Ezequiel Golier Casi lo no había nombrado Al arquero Iba al ángulo La del Lolo Bien Golier Porque estaba frío Nunca le llegaron Como en esta oportunidad Allí mostró su seguridad Su atención Su atención Su permanente compromiso Con el equipo Muchachos Vamos a elegir figuras Estir y gol Alejo ¡Gol! ¡Gol! De Israelita San Martín El Lolo Comba Y el lateral Apareció Estir El más alto Como tirado De los pelos Hacia el cielo La alcanzó A rozar Golier No pudo Y Alejo Estir Que no había aparecido Nunca En aquel sector Se pone La chapa De héroe Lugan Israelita San Martín 1 a 0 Alejo Estir Los evita Pero también Los hace Se elevó Ganó Como lo ha hecho Durante toda la mañana Para meter ese Frentazo Pero esta vez En el área Contraria La pasaba mal El equipo Del israelita Pero apareció El bombero En el fondo Pero también Allá en el área Contraria Para definir Se abrazaron Todos en el banco Que le da El triunfo Y por el momento La clasificación A octavo de final Claro, claro O sea que igualaron 1 a 1 En el primer partido Sí, sí Están clasificando Cambio, cambio, cambio Hay un cambio Así es Aprovecharon justo Luego del gol A hacer una variante Se retira Mateo Sextopal Ingresa con la 9 Benjamín Valle Auspiciado por Dale Más Va a ir Laureano Funes 3 en la barrera Está tapado Iván Marenberg Laureano Que cerquita ¿Qué pasó? ¿Hubo un roce? No El árbitro dice El señor Neri Peralta Me pareció Que lo tocó Al arquero Que la salida Será para Iván Marenberg Un cambio más Chicos Y es por el lado Del Espíritu Santo Se va a retirar El jugador Benjamín Ríos Ingresa con la El que entra El que entra Es el Benjamín Ríos Sí, sí Benjamín Ríos Perdón, perdón, perdón Salió El jugador Tiago Rodríguez Bien, bien Bueno, para que Funes Vuelva a su posición ¿No? Para que Funes Vuelva a ser el eje El volante central El jugador Por donde pasan Todas las jugadas De su equipo Centro buscando De la Fuente De aire Centro, ahí está Falta, falta Se detiene toda la acción Sí, de la Fuente Jugada peligrosa Exacto Cuando de la Fuente Exacto Cuando de la Fuente Fue a cabecear la pelota Hubo un defensor Que levantó su pie Comprometiendo al rival De todo modo Por la altura Este Es discutible Por la altura Donde iba la pelota Exacto Se tira a buscar En Palomita Cuatro en la barrera Muy tapado Barenberg Atención Últimos minutos Del partido Va Laureano Por el empate Le va a dar Funes Cuatro en la barrera Va a ir el capitán Es para un derecho Ese Pierna zurda Barenberg Trasta de relojear Va Laureano Funes Pegaba la barrera El rebote para Funes En una mano Casual Gol No, el árbitro había Había cobrado la mano Había cobrado la mano Habría cobrado la mano Sí, sí, sí Fue clarito el gesto del árbitro Sí, sí, sí Había cobrado la mano Que fue fuera del área, ¿no? Al borde del área Una mano manifiesta del equipo Esto es un penal con barrera, ¿no? Sería así Prácticamente, sí En el punto del penal Laureano Lo arrincona al Espíritu Santo Que quiere la igualdad Está mal armada la barrera, ¿eh? Trece la barrera Hay lugar por los dos lados Ahora no Ahora no Ciérrense en más Le dice Barenberg Laureano Funes Travesaño Pego en el travesaño De la fuente Le enganchó abajo Milagro Milagro en el área Mirá como lo festejan los hinchas De israelita Fue como gritar un gol Sí, claro Toda la mala suerte Toda la poca fortuna Que ha tenido Durante toda la mañana El Espíritu Santo Manifiesta en ese tiro libre Una exquisita pegada Del 10 Funes Para que la pelota Se estrelle en el travesaño Merece largamente Al menos el empate El Espíritu Y los técnicos Quique le dicen a todos Vayan para adelante Vayan Totalmente Y de persistir Este resultado Se viene un partidazo Entre el Espíritu Santo Y el Lazace Figuras Quique, dale Laureano Funes Y el arquero Del San Martín Vos Coincido Quique Ya está Ya está Axel Roberto Prato, dale Y bueno Le voy a dar a Funes En el Espíritu Me voy a quedar con el 2 Centro que viene Ahí está el Benja El arquero Barenberg 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 por 2 Barenberg por 2 Tapó el arquero Y ganó Israelita Ganó Israelita Tremendo final Barenberg Se abraza con todos Tuvo el empate Ríos Se agarra en la cabeza Espíritu Santo No entiende nada Hoy el Espíritu Santo Estuvo del lado De Israelita San Martín Milagro en el área Barenberg con las manos Y después con el pie Increíble lo del arquero ¿Cómo haces para elegir La figura israelita? Yo no lo puedo votar Porque lo quiero votar Alejo Y lo quiero votar a Barenberg Impresionante Impresionante el final Ha ganado Israelita Y saben una cosa Está en los octavos de final Acompañan a los chicos Del San Martín Bancor y Grupo El León Te presentan Terraceo Tené tu primer departamento A estrenar Frente a la plaza de Alta Córdoba Con pronta posesión Apto crédito hipotecario Bancor Conocé Cómo puede ser tuyo Creando hogares Grupo El León Y me encuentro con Iván Barber La gran figura de su equipo israelita Bueno Iván Fue partidazo Te atajaste y todo ¿Cómo te sentiste? Muy bien Tus compañeros ¿Cómo lo viste? Fue un partido muy duro Llegaron muchas veces ellos La una que tuvieron Fue gol Sí ¿Entrenaron mucho en la semana? ¿Clasificaron a octavos de final? Sí Tuvimos toda la semana Practicando Sema Practicando jugadas De Corner Y lateral Bueno Así fue Llegó el gol Te atajaste mucho ¿Te acuerdas alguna Que me quieras contar? Sí La última Sacaron el lateral Uno le pegó Yo le rebote Le pegó Y la agarré Una doble atajada ¿A quién le querés mandar un saludo? A todos mis compañeros Y a mi familia Bueno Un saludo para todos Sus compañeros Y su familia Y por ser la figura del partido Iván se va a llevar La medalla gentileza A Casa Triunfo Todos los premios de Astros La remera Patagonic Y la hamburguesa Para compartir con sus compañeros Que son las hamburguesas Beltrán Quique ¿Con quién estás? Estoy con Laureano Funes Gran figura del partido Gran figura del Espíritu Santo Te aplaude toda la hinchada Bueno ¿Cómo se vivió adentro? Contame Un partido muy duro Y Muy trabado Te jugaste todo Laureano Intentaron por todos lados Pero le faltó el gol Nada más Sí No podíamos entrar En el segundo tiempo La última jugada No pudo ser Y también se encontró Con un arqueraso El frente Sí Bueno Todavía hay muchas posibilidades Me imagino Un partidazo con el Azaz Ahora Sí Tenemos que ganar Para clasificar Todavía se puede Vivir un gran partido Y lo que se viene Lo que se viene Lo que se viene Por la pantalla del 12 Que se abre la puerta Para ir a jugar Nos metemos Tierra adentro Torneo por la zona interior Tío Pugio Santa Rosa De Calamuchita Ahí van los equipos Camiseta naranja Para el equipo Del pariente Un tricolor hermoso En rojos Negros y blancos Para Santa Rosa De Calamuchita Un lugar en donde He ido a vacacionar El Tío Pugio Pasé hace poquito Cuando fui para el lado Corriente Ahí pasó por Tío Pugio Señoras Señores Tiene como técnico La dupla Walter Fernández Marcos Gutiérrez Tío Pugio Elige estos 6 apellidos 1 Santiago Oxandaburu 2 Elías Canónico 3 Martín López 5 Baltazar Fernández 6 Benjamín Díaz 10 Simón Diana Santa Rosa De Calamuchita Trajo como delegado A Eduardo Aguirre Su técnico es Agustín Salgado Y arranca el partido Con estos 6 1 Rodrigo Arguello 2 Osías Contreras 7 Matías Duarte 5 Santiago Farías 8 Juliano Moyano 11 Eber Arrieta Bueno se ha levantado Un poco de viento Chicos ¿No? Se ha levantado Un poquito de viento ¿Alguno de los dos puede responder? Si les cuento que si Ustedes están bien resguardidos Pero acá si Hay mucho viento ¿Bien que? Resguardados Ahí está Ahí está Si la verdad que nosotros no sentimos nada del viento No sabemos como está la temperatura Porque estamos en la cabina espectacular Que nos hizo la gente de Practic Practic Soluciones Metálicas Si estás buscando Necesitando chapas Caños Tejidos Perfiles No des más vuelta La mejor calidad de asesoramiento De Practic Practic Soluciones Metálicas En Córdoba Donato Álvarez 9 8 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 En esta nueva sucursal ahí en Mendiolasa La ruta es 53 Prato A la altura de la Rotonda del Talar Kilómetro 12 Así está Practic Soluciones Metálicas Whatsapp Al 351 53 71 685 Practic Y nosotros acá no sabemos como está el tiempo afuera Que bien que le estamos pasando Waltercito Señoras, señores Árbitro del encuentro Es Nery Peralta 22 años Le manda saludos a su ahijado Alejo Y es del sindicato de árbitros De la República Argentina ¿Qué dicen los técnicos Axel? Encuentro con Marcos Gutiérrez Uno de los profes por el lado de Tío Pugio Bueno Marcos, ¿Cómo ves a los chicos para el debut? Ansioso y contento de venir a vivir esta hermosa experiencia ¿Le tienen miedo los nervios del partido inicial? Y sí, siempre nos gustó Pero bueno, vamos a ver qué pasa Que jueguen y se divierten Un grupo difícil Sí, sí, la verdad que sí Con Jesús María como candidato Pero bueno, nos vamos a pelear Bueno, el mayor de los éxitos y a divertirse Muchas gracias y ese es el objetivo Bueno, agradecimiento a Anguila Que estuvo ahí charlando Marquitos Gutiérrez Quique, ¿Vos? Bueno, Agustín Salgado Técnico de Santa Rosa De Calamuchita ¿Cómo se han preparado para hoy? Muy bien, bueno Buenos días para todos Muy bien Estamos los chicos ansiosos Pero nada, que disfruten El objetivo es ese Exactamente Tienen que hacer un buen resultado Para clasificar Pero lo importante es que lo que es Exactamente, que disfruten Es lo que siempre le decimos a los chicos Bueno, mucha suerte para este partido Bueno, muchas gracias Me decía algo Prato Sí, sí, sí Me decía algo Prato Y lo vamos a tomar con la cámara Vamos a decir Podemos tomarlo con la cámara Claro, tiene la ventaja Se llama Marco Gutiérrez Pero es parecido a quién Prato A Jürgen Klopp Ahí está Sí, sí, sí Es parecido a Klopp Claro Mira, mira Mira la imagen del técnico ¿Cierto? Tío Pugio Tío Pugio ha venido con la ventaja De tener al técnico campeón de Europa Sí, señor Bueno, ahora sí Con la cámara Metido en la pelota En la dale más En el balón oficial del certamen Arranca el juego Pelota al córner Con el primer disparo Pelota al córner Atención Después del zapatazo de Baltasar Fernández Hay tiro de esquina para tío Pugio La dale más La pelota oficial del certamen La Roberto En homenaje al Garon Fuglini Ya vendrá seguramente al área Que defiende Rodrigo Arguello Centro, arriba Balón que pasa por arriba de todos Repone del otro lado Santa Rosa de Calamuchita Atención Se va a venir a reposición de manos Ese sería el número 5 El del Santi, sí Farías El pelotazo largo que va para un costado Santa Rosa de Calamuchita Que tiene este lateral Lo va a hacer el Santi Farías Levanta la mano para indicar jugada Pelota que vendrá al vértice del área ¡Ah! Parecía muy solo Por ese sector Évera Rieta Ya tira la contra en el carito Santiago Oxadamburgo Oxadamburu Digo bien Oxadamburu Cabezazo que hacía Baltasar Fernández Oxandaburu Oxandaburu Bien Se va por un costado La reposición será para Benjamín Díaz Atención Allí viene el Benja A su lado está Baltasar Fernández Ya la pide un poco más adelantado Martín López Este es el capitán Simón Simondiana Larga pelota a la que no llega Elías Canónico El lateral será para Santa Rosa de Calamuchita Tengo tiempo para conocer Los suplentes del equipo del pariente Maiko Pedraza Nicolás Marcantonio Y Franco Herrera Que en este momento No se encuentra Porque no pudo asistir por problemas personales ¡Evera! Travesaño Pegó en el travesaño El zapatazo de Arrieta Mueve el arco Que defiende Santiago Oxandaburu Se ha salvado de milagro Tío Pugio Excelente Arrieta Se sacó el rival de encima Corriendo a la pelota Para su pierna más hábil Surdazo arriba Travesaño Que le dijo que no El arquero que traba Ahora sí con la mano Le echa el cuerpo A la pelota La atrapa con la mano Con la mano Podés jugar Con la mano Podés jugar Al arquerito Santiago Está en juego la pelota Sí, sí, sí Está en juego Salvo que el árbitro Ya cobró falta Cosas que no Ah, no vi Que no vi No, no El balón viene a la mitad de la cancha Todavía no entendí Cuál de todos los chicos Es el pariente suyo No, no El tío Tío Pugio Tío El equipo de un pariente No, no, no Había entendido Yo soy medio lento No, no Cuando los chistes Hay que explicarlo Quiere decir que no son buenos Ah, claro, claro Está bien Con ustedes Elías Canónico Ah, el servicio De Catering está full Gracias señora Natalia Gracias Señora Natalia Luna Nuestra asesora En imagen Sí señor En sancho de imagen Luna, Luna, Luna Allí luchan En la mitad de la cancha Mete Elías Canónico Ya voy a buscar Los suplentes que tiene Santa Rosa de Calamuchita Tengo tiempo ahora Pero muy bien Abuelo Hernández Ignacio Martínez Pedro Maldonado Julián Cisterna Faustino Bearzotti Bautista Prado Brian Bustos Diago Alegre Y León Aguilera Tiro libre Sí, ya lo acaban de decir De la tordilla Sí, sí, sí Pero yo pensé Que era mi lector No, soy moquero, ¿no? Baltazar Atención Se va a venir el tiro Le va a dar Baltazar Por arriba del travesaño La salida será para el arco De Rodrigo Arguello Hola Pachi ¿Cómo estás? Bien Hola, buen día Buen día Bueno, vení acá Mirá, no hay viento Nada, no sentimos nada Acá está muy lindo ¿Viste? ¿Viste? Señoras y señores Juliano Moyano Moyano Se lo perdió Moyano Acá lo vemos No se alcanza a ver Por el reflejo Está el técnico El querido Pachi El Pachi Arnar Sí, sí, sí Ya le paga el asado Y todo Así que estamos hechos ¿Qué? ¿Cuándo? Bueno Está grabado No me acuerdo Está grabado Este programa Con respecto a la fecha Original En lo que le estamos haciendo En este tiempo Le pago el asado No le cree nadie Lateral Por atrás de todos Quería el 10 Ahí está Ah, pica el balón ¡Palo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tío Pugio! ¡Gol de Tío Pugio! Simón Diana Me parece que terminó siendo Él el que le empujaba En un borbollón Me dio la sensación Que a alguien le pegó en la mano Lo cierto es que el árbitro dijo A sacar del medio Gana Tío Pugio Porque Simón dice Hay que atacar Y fueron a atacar Simón dice Que bala el balón a la red El balón fue a la red Gana Tío Pugio 1 a 0 Porque Simón dice No era el mejor momento De Tío Pugio Que a los empujones De guapo Llegó al gol Para ponerse en ventaja E incomodar A un equipo Que jugaba Levemente mejor Mucha alegría Y emoción En el banco De Tío Pugio Que inmediatamente Mandó A calentar A Maiko Pedraza Se viene un cambio En Tío Bueno Ojo que Faría Le pega bien Digo El número 5 Sí, sí, sí Santiago Oxadamburu Está acomodando la barrera Santiago Pero Farías Así rebotar la pelota En el esquema defensivo De Tío Pugio Ya viene avanzando Santa Rosa de Calamuchita Lo quiere empatar Vértice del área Donde rechazaba Ah, ¿viste la que tiró? Una pirueta Qué increíble Cómo voló Cómo quedó en el aire Lo debe tener Damián Reina Lo debe tener Damián Reina Evera Rieta Quedó Paralelo al piso Y a una altura Extraordinaria Yo hago eso, chicos Y le tenés que llamar A la grúa de Práctic Para que me levante Primero Isabel Pozo El relleno Oh, no, sí Sí, sí Un cráter Gracias, eh Nunca digan No, no, Damián No, no Cómo vas a decir eso Claro Engancha el 8 Juliano Pobre Atención Va Juliano La traban, sale por un costado ¿Tenés la imagen? Sí, sí La foto precisa de la chilena La tiene Damián Reina Y si todas las quieren ver La pueden buscar en Facebook En nuestras redes Fútbol Infantil Canal 12 Todas las fotos, todas Y aparte www.futbolinfantil.com.ar En el 12.tv Nos ves en vivo Y en Instagram también Tenés todos los compactos De los partidos Bueno Eso Estamos levantando Pequeños segmentos En videos A nuestras redes sociales Yo le voy a pedir a Damián Reina Y a Agustín Careto Que son los encargados Que me los envíen también Porque yo quiero publicarlo En mi Instagram Me pueden seguir Como Damián Piazzi Atención Prato Usted ¿Cómo es su Instagram? Roberto Carlos Prato ¡Farías! Pumba Bien Quique ¿Cómo es su Instagram? Quique Embrosi, ¿no? Axel ¿Tiene Instagram? Así es Axel Vizic Muy bien Somos muy originales Para ponerle En la dirección nuestra ¿No? Como no pueden encontrar ¿Y cómo le voy a poner? Si le ponen otra cosa No te conoce nadie Y bueno, pero Podés poner El Petit Sombrosino Por ejemplo Y claváis El Gordo Piazzi Por ejemplo Claro Señoras y señores El Pela Prato Ay, levantaba el taco Atención Sí, peligroso Sí, jugaba peligrosa Saluda y pide disculpas Muy bien Juliano Muy bien Muy bien Porque no tuvo ninguna intención Pero pidió disculpas al fin Claro, automáticamente Y eso está muy bien ¿Sí? Pelotazo largo Que termina en la última línea Les cuento a todos Que la gente de Astros Operador de Turismo Ha dejado en el kiosquito Que tenemos aquí al costado Las fichas Para que los que vienen aquí Al predio de Canal 12 Las llenen ¿Por qué? Porque en la última jornada De fútbol infantil De la temporada 2019 Vamos a hacer un sorteo Con todas esas fichas Ojo, el sistema Toma uno solo por vez O sea que no hace falta Que llenes 10 Porque uno solo Va al sistema Del sorteo Se pueden ganar Un viaje a Brasil Para dos personas Prato Con todo pago Pepe 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 Brasil Decime ¿Qué se siente? Se está jugando la Copa América Señoras y señores Enganche y pega Que día canónico Pero no podía Firme estaba en la defensa Matías Duarte Lateral Va Tío Pugio ¿Quién es el segundo? Atención Simón Diana ¿Qué quiere? ¿Le cometían falta? Dice el árbitro El señor Neri Peralta Por eso el tiro libre Corresponde al equipo Del pariente Y además La gente de Astros Operador de Turismo Que lo pueden buscar En redes sociales Arroba Astros Egresados Por ejemplo www.astros.tur.ar Le va a regalar Al campeón Un viaje Prato Atención Baltasar No 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 había dado la orden El árbitro ¿Qué pasó? Estaba acomodando la barrera Claro No había dado la orden Bien Bien De todos modos Retrotraigo Entonces De todos modos Hubo un error conceptual De la barrera Que se abrió Lugar por donde Se metió el remate Le va a dar Baltasar Fernández Le va a entrar Con pierna derecha Tres en la barrera Está un poco tapado Arguello Fernández Pegó en la espalda De Juliano Moyano Otra vez volvió A abrirse la barrera En el mismo lugar Hay uno de los pibes Que se va a agachar Engancha el día Y pega Por arriba Del travesaño Casi la mete En el botinódromo De la gente Dale a tu botín Te comento Damián Realizó una variante Tío Pugio Se retiró Martín López Ingresó con la siete Maiko Pedraza Bien Este es el Santi Va Farías Últimas imágenes Del primer tiempo Farías Quería enganchar Y tratar de dominar El número 10 Cuando quería Simón Cometía en falta Prato Le van a regalar Un viaje A toda la delegación Campeona Y tal vez Capaz Que va Prato Y Piazzi No sabemos Si Gastro va a poder Pero capaz Prato Prato y Piazzi Viajen con esa delegación Por ejemplo La costa Incluyendo Mundo Marino Incluyendo Bueno No sé No sé No quiero decirlo Porque tampoco Nos podemos ilusionar No, no Gracias a Mirko Y a todos los chicos De Astros Que a lo mejor Prato a lo mejor A lo mejor Nos lleva a los dos Epa Lateral Yo quiero ir Canónico Si va al Mundo Marino Te van a entrar en la pineta Ah bueno Ah bueno Después quiere que lo llevemos Después quiere que haga campaña Para que lo llevemos Usted dice que si entramos Al Mundo Marino Nos retienen A uno en especial Atención Esta vez Esta vez Baltazar Está un poco más lejos Acomoda la barrera Rodrigo Arguello Es el arco que de espaldas Al Club Palermo Bajo Estamos en Barrio Los Bulevares En una realización Del Club de Empleados De Canal 12 Fernández Baltazar Arrasante abajo Ya está Tratan de enganchar No pueden Se acaba con lo justo Quiere tirar la contra Osías Contreras Pero se juega acá En esta parte de la cancha Sí porque los nervios Le han ganado a Santa Rosa Que empezó jugando mejor El gol fue un baldazo De agua fría Que metió al equipo Lo sumergió En un cúmulo de nervios Del que no puede salir Farías Tapaban el rebote El pibe que estaba allí Defendiendo Me refiero a Elías Canónico Cuando no hay tiempo para más Se ha terminado La primera etapa Dice el señor Neri Peralta Que ha terminado Los primeros 15 minutos Con el gol de Simón Diana Tío Pugio 1 Santa Rosa de Calamuchita 0 Seguimos por el 2 Se está ganando Tío Pugio 1 a 0 Frente a Santa Rosa 15 minutos iniciales En los que uno puede dividir El juego Porque hasta el gol De la apertura del marcador Hubo un Santa Rosa Que fue mejor que el rival Después de ese gol Santa Rosa se desdibujó Se puso nervioso Y le dio la posibilidad A un Tío Pugio Que mucho más tranquilo Empezó a manejar el partido Prácticamente hasta el final Incluso pudiendo ampliar el marcador Chicos ¿Hubo variantes? Empezando por Tío Pugio No hubo variantes Continúan los mismos 6 Que terminó la primera mitad Bien, muchas gracias Quique No la subo tampoco Bien Están conformes Aparentemente los técnicos Con lo que han propuesto Sus dirigidos A lo largo de los primeros 15 minutos El partido lo gana Tío Pugio por 1 a 0 En el banco de Santa Rosa Y muchos chicos Clase 2009 Clase 2010 Para venir y sentir Lo que es el fútbol infantil Para próximos años Seguramente Claro Santiago Faría Seguramente va a ser ejecutente Aunque está a su lado también Évera Rieta Que le pega muy bien de sorda Atención Un poco más suelto queda Matías Duarte Faría Tapó el arquero Tapó el arquero Oxandaburula El tapó Santiago Le puso las manos al fuego Cortó el cable azul justo Porque explotaba el gol Otra vez Faría Gran pegada El número 5 Tuvo un par de chances Siempre el arquero Respondió bien Otra vez el 1 Mucho viento abajo ¿No chicos? Digo se nota ahora un poco más Sí, sí, sí Se siente mucho Levanta tierra Tapa el arquero Rebote largo Arrieta no llega Saca el 1 Después rebota en Arrieta En Eber Por eso el lateral La salida es para el equipo De Tío Pugio Acá no se nota ¿No? No, no, no Pero de todos modos Puede afectar Al juego ¿No? Porque me parece Me parece que lo favorece A Tío Pugio El viento Que atraviesa el terreno Y que Este Me parece que Tendrá chances En este caso Pegándole de media Y larga distancia El equipo naranja Arrieta Lucha Arrieta Se desparramó en el piso Y como podía Elías canónico El lateral será para Farías Ha salido con otro temperamento Lo va a llevar Contra su arco Santa Rosa El puño El roce No llegaba Juliano Moyano Apareció por atrás Más de todos Se ha salvado De milagro Tío Pugio Está el caer El empate Al igual que el primer tiempo Empieza mejor Santa Rosa Mejor plantado Más sereno Más tranquilo Buscando el empate Que ya merece Cambio 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 en Santa Rosa De Calamuchita Se va a retirar El jugador Matías Duarte Va a ingresar Con la diez Ignacio Martínez Nacho Martínez Tiene la diez Auspiciado por H&H Muy bien Empiezan a buscar Respuestas en los bancos Los técnicos Este es canónico Elías ¿Cuánto tiempo Llevamos Este Querido Jefe de piso Señor Mario Acosta Bien Muchas gracias Lo mostraron en cámara Y todo Juliano Moyano La pone para Ebre Está el empate Se agigantó La situación De Santiago La figura Del arquero Santiago Oxadamburu La alcanzó A tapar justo Se apuró un poquito A Rieta ¿No? Tenía tiempo Para dominar Me parece que le faltó Convicción Le faltó Serenidad Y convicción Al momento De darle Al balón Por eso Salió un remate Débil Que pudo contener A un arquero Que estaba bien parado En el entretiempo Centro que viene Atención Puños del arquero En el entretiempo Los chicos Se hidrataron Con Kunagua Kunagua Agua mineral Kunagua Sponsor oficial De la hidratación De los chicos Del fútbol infantil La salida Será para Rodrigo Arguello Te cuento Que en la contra De aquella jugada Del pibe Arrieta El arquero Arguello Tapó lo que era El segundo De Tío Pugio En una gran llegada Del equipo naranja Recordemos también A propósito De los premios De Astros Operador de Turismo Que Casa Blanca La granja De Capilla del Monte Va a tener La posibilidad De albergar Al campeón Y subcampeón De interior y capital En un fin de semana Espectacular Allí En ese complejo Turístico De Casa Blanca Orientado La naturaleza Un lugar maravilloso Allí van a ir Quique Ambrosino Y Axel Bicic Si señor Está bien Está bien Está bien Le comento el cambio Cambio en Tío Pugio Se retiró Maiko Pedraza Ingresó Nuevamente Con la 3 Martín López Auspiciado por Mueblería La Puerta En Tío Pugio Martín López Así es En Tío Pugio También hubo un cambio En Santa Rosa Porque se retiró Giuliano Moyano Que tenía la 8 Y está en cancha Pedro Maldonado Que tiene la 6 Auspiciado por Idear Cartelerías Si que ha ploteado El kiosquito Del fútbol infantil Que lindo Que ha quedado Incluso El arco del triunfo Da la bienvenida Al fútbol infantil Idear carteles Ploteados Pues Mandaron Whatsapp Al 351 70 67 489 Lateral Arriba Devolvían de cabeza Buscando a Pedro Maldonado Tratan de trabar Se hace luchada En la mitad de la cancha Con Baltasar Fernández Y el arquero que atrapa Se llama Rodrigo Arguello Recordemos que En un ratito Vamos a elegir figuras Y por ejemplo El premio que se van a llevar Los chicos Son las hamburguesas De Beltrán Prato Ha venido Mario Priotti La gente de Hamburguesas Beltrán Que riquísimas que son Entra a www.hamburguesabeltran.com.ar Y conoce Todos los combos espectaculares Para tu fiesta o evento De hamburguesas Beltrán La hamburguesa número uno La hamburguesa del fútbol infantil La que quieren todos los chicos Porque Sinónimo De fútbol infantil Es hamburguesa Beltrán La hamburguesa del campeón Hamburguesa Beltrán Estás diciendo fútbol infantil De Canal 12 Sí señor Sí señor A mí me gusta mucho La Beltrán Marc La hamburguesa del fútbol infantil Sí me parece que sí El próximo domingo En la donde también está Jesús María De la siguiente manera Ya clasificado Jesús María Y Tío Pugio Claro Este resultado Lo deja automáticamente Afuera Santa Rosa Y solamente habrá un partido Para definir Quién será el primero Y el segundo En el grupo Entre Tío Pugio Y Jesús María Por eso ha salido Definitivamente Con otro ímpetu El equipo de Santa Rosa Claro No le queda otra Todavía tiene tiempo Todavía tiene tiempo Promedia la segunda mitad Y este es el número 10 Que quiere enganchar Simón Diana Atención Le va a dar Simón Simón dice Acomodo la pelota Y la pelota se queda quieta Dos en la barrera Da indicaciones Rodrigo Arbello Está muy solo Fernández Simón dice Le voy a pegar al arco Mirá el 5 Que es solo que está Mirá No diga nada Simón dice Le voy a pegar al arco Simón Barrera y al córner Barrera y al córner Tiro de esquina Allá donde está El cartel de Celsius Sí señor Allá donde Prato Aprendió a regalar la ropa Sí señor ¿Quiere que le arregle el suyo? No se ha roto todavía Pero a la pelota se rompa Le lo llamo Bien Ah lo que pasa Es que usted tiene un DREAN Claro Claro Tengo un DREAN Papá Un DREAN Intelligent Un programa de celular ¿Sabías vos? Ah sí Se pone así De champú ¿Cómo champú? Sí champú para la ropa Pero no Lateral arriba El cabezazo Y está Travesaño Y el arquero La carambola Travesaño Y el arquero La agarró a Arguello Se van a infartar todos En Santa Rosa La agarró a Arguello Y salió jugando Vestido de Esperanza La suerte En esta oportunidad Acompañó a Santa Rosa Que ahora se adelanta Masivamente En busca del empate Ojo que le va a pegar Santiago Farías Le pega fuerte Y con dirección del 5 Se amontonan todos En el arco de Oxandaburu El disparo Pum 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 A las chapas Balón desviado De Santiago Farías En un ratito Muchachos Elegimos figuras Sarquita El remate de Farías Que intentó de nuevo Con pelota detenida Muchos intentos De esta manera De un Santa Rosa Que no ha tenido Ni fortuna Ni dirección Más intentos Más intentos Que Ulises Bueno Tienen Ah bueno Es bueno Es bueno Es bueno Hay que reconocer Estuvo muy bien Levanten la pancarta Un 6 me dan Lateral Arriba Puños del arquero Rodrigo Arguello Sigue atacando Tío Pugio Quiere cerrar el partido Definitivamente Se vendrá Perdón Alguna variante En Santa Rosa De Calamuchita Si señor Ya está dando Indicaciones El técnico En cualquier momento Nomás Se va a venir El centro Primer palo El rechazo Le va a quedar al 10 Trata de dominar Con la cabeza No era al 10 En realidad Era al pibe Baltazar Fernández Que dice Jurgen Klok En el banco De Tío Pugio Las palabras son Para Martín López Y Benjamín Díaz Que se afiancen La marca E intenten salir jugando Bien El balón se va Por un costado La reposición de manos Será para el conjunto De Tío Pugio El pariente se viene Va a enganchar Simón Se acaba bien el Nacho Cuando digo el Nacho Me refiero a Ignacio Martínez Queremos saludar A la gente Dale a tu botín La posibilidad De seguir haciendo goles Lateral Se viene la segunda edición Del campeonato Milonguita Heredia Ojo Que la van a jugar Y se pueden contactar En redes sociales Con dale a tu botín Escuelitas Que Lo hacen Sin fines de lucro Claro Escuelitas Escuelitas vulnerables Que están en una situación Complicada Y que van a poder Participar del torneo Dale a tu botín La posibilidad De que le des Justamente A tus zapatillas Que ya no usas A tu remera A tu short A tus medias de fútbol A tus guantes La posibilidad De donarlo A la fundación Y ellos lo llevan A las escuelitas vulnerables Para que los chicos Tengan una posibilidad más Una herramienta más Para hacer deporte Y ganarle A las enfermedades sociales Hubo cambios Atención Así es Hubo una variante En Tío Pugio Se retiró Benjamín Díaz Ingresó Con la 8 Nicolás Marcantonio Y automáticamente Baltasar Fernández Pasó de defensor central Prato A mí me gustó En Tío Pugio El trabajo Del número 5 Fernández Sí Y el de Rodrigo Arguello El arquerito De Santa Rosa De Calamuchita Que salió recién Bueno Este A pesar del gol Ha estado Muy bien Y eficiente Bueno Le queremos agradecer Al Tano Spalina Que nos está limpiando Al limpia vidrios La cabina Al limpia vidrios Se está limpiando el vidrio Muchas gracias Gracias Tano La pelota viene sobre el área Yo pensé que no sabía hacer nada Al Tano No, no, no No sabe prender el fuego No sabe hacer hamburguesas Gracias Tano No, no, no Pero limpiar vidrios Sí, sí Sí, muy bien Muchas gracias El tipo No, no Bien Maneja bien el Después te damos La monadita Maneja bien el El palo Claro El palito ese para Mirá que bien que lo limpio No, muy bien Ahora se ven Es de día Lateral Vertis del área Quiere Va dignamente a buscarlo Santa Rosa de Calamuchita Que el cabezazo había sido De Pedro Valdonado En el rechazo Quieren armar la contra Yo voy a elegir de figura A Santiago Farías Al número 5 De Santa Rosa de Calamuchita Y a Simón Diana El número 10 De Tío Pugio Las figuras por mayoría de votos Son Santiago Oxandaburu El arquero de Tío Pugio Y Santiago Farías El número 5 De Santa Rosa de Calamuchita Último tramo del partido Allí está León Allí está León Trataba de girar Por ese sector El número 20 Aguilera Que recién ingresó Al igual que Diego Alegre Se terminó Señoras y señores Ha ganado Tío Pugio Lo ha hecho 1-0 Con el gol de Simón Diana Ha ganado Tío Pugio Y ha clasificado Peleará El primer puesto Con los postros De Jesús María Me encuentro Con la figura De Tío Pugio Santiago Oxandaburu Bueno Santi Te tapaste todo Fuiste una de las figuras Importantes del equipo Para que ganara ¿Cómo te sentiste? Eh bien ¿Te acordás De alguna tajada importante Que has hecho? Eh acá Sí Eh una que Le quedó solo Al de ellos Y la taja ¿Algún arquero Que sea como tu referente Tu ídolo? Este es una entrada Me parece que soy hincha de boca Entonces ¿no? Sí Sí Bueno ¿A quién le querés mandar un saludo Por haber sido la figura Del partido? A mi mamá A mi papá A mi señor lengua Y a todos los que me conocen Bueno Un saludo Para todos ellos Y por ser la figura Del partido Santi Se va a llevar La medalla Gentiles a Casa Triunfo La gorrita De Family Emergencias Y la camiseta De Patagonic Quique ¿Con quién estás? Con otro Santiago Pero este es Faria Gran jugador de Santa Rosa De Calomuchita Te aplaudo todo Tu hinchada Bueno No se pudo esta vez No, no se pudo Se encontraron también Con un gran arquero Del otro lado Sí, muy buen arquero Bueno Se veía que se hablaban mucho Con los chicos Aparte de De compañeros Son amigos Sí Muy, muy Muy amigables Amigables Y si tuvieras que rescatar Algo de este torneo Haber participado Algo lindo El compañerismo Bueno Eso es lo más importante Santi Mira Por ser la figura De tu equipo Te llevas La medalla de Casa Triunfo Muchas gracias Casa Triunfo Los regalitos de Astros De Patagonic Y también De hamburguesas Beltran Ser la figura Que ya fuiste En el primer partido También Esta vez ¿A quién se lo dedicas? A mi familia Bueno Gracias por participar Gracias a todos Santa Rosa de Calomuchita Y ahora volvemos Con ustedes amigos Bien Gracias chicos Nos vamos al arco Del triunfo Nos queda un juego más Se viene el último campeón Del interior Se viene Alma Fuerte Jugarás con la tordilla Y nosotros así Pasamos el arco Del triunfo Se vienen al terreno Mirá Proto Está nevando el frente Qué lindo Que se ve desde aquí Estamos en la cabina Disfrutando Del fútbol infantil Y del recibimiento De tanta gente Que ha venido De tan lejos Para acompañar A los chicos Los chicos de Alma Fuerte Y la tordilla Qué lindo es el fútbol infantil En esta realización De empleados de Canal 12 Presentamos Al equipo que tiene Como delegado A Roberto Zacarías Técnico Mateo Signorile La tordilla Anuncia estos seis apellidos Uno Nicolás Villafañe Veintinueve Samuel Brunetto Veintiséis Axel Sia Veintisiete Genaro Morales Veinticuatro Joaquín Ventura Treinta y uno Rodrigo López Señoras, señores Presentamos Autoridad del partido Nery Peralta Veintidós años Y del Sadra Técnicos Dale Axel Me encuentro con Mateo Signorile Técnico por el lado De la tordilla Bueno Luego de El debut ante la Francia Y haber caído Necesitan Si o si el triunfo ¿Cómo ve a los chicos? Sí Necesitamos ganar Si o si No tuvimos suerte En la Francia Digamos Y vamos Intenta ganar hoy No nos queda otra ¿Algo que hayan entrenado Durante la semana en particular? Eh, atacar más Eh, tenemos que atacar más Bueno, el mayor de los éxitos Y a divertirse Gracias, igualmente Ahora vos Quique, dale Cómo no Con Mauricio Carranza Técnico de Alma Fuerte ¿Cómo se han preparado Para este partido? También los chicos Como siempre La premisa De todos los años Es que bueno Que vengan a divertirse Y después En el transcurso del juego Te va diciendo No hay problema Más relajado En este segundo partido Y también con el primer triunfo Sí Sí, sí, sí Están bien los chicos Gracias a Dios Hoy cambiamos un poco El equipo Pero no Están muy bien Para que sea un lindo partido Y mucha suerte Gracias, muy amable Allí estaba la palabra De los protagonistas De los técnicos De uno y otro equipo Está todo dispuesto Para que comience El último de los tres partidos Que tenemos hoy Ya mueve el balón El pibe Lucas Soledano hacia atrás Para que impulse Hacia adelante Alejo Ramírez La pelota se va Por un costado Le corresponderá En la salida Alma Fuerte El equipo del Sur Provincial Desde el arco Lo hará Nicolás Villafañe Hablando de arqueros Saludo a mi amigo Karin Cabral El arquero heroico Atención Este es Samuel Brunetto Quiere levantar Con piernas zurdas Pero no podía Ahora sí Impulsa hacia el medio Aparece en ese sector El pibe Axel Sia Larga pelota Para que trepe en la cancha Centro Y está Gol De Alma Fuerte Gol de Alma Fuerte El centro vino al medio Y Rodrigo López Desapareció en tierra De goleadores Para empujar Para darle un pase A la red Para que empiece A ganar Alma Fuerte Porque tiene Más fuerte el alma Que nunca Alma Fuerte Lo gana Desde el despertar Del partido Lo hizo Rodrigo López Pero la jugada Colectiva Fue monumental Excelente La jugada De Un Alma Fuerte Que ya aparece Como candidato Ganó en la apertura Por goleada En este partido Primera instancia De juego Colectivo Para asociarse Y llegar al gol Rodrigo López Que tuvo que empujarla Pero nació en Sia Que abrió para Ventura Mirá que buena pelota Porque a esa acción Estupenda De Alma Fuerte Aparece inmediatamente Esta respuesta De la Tordilla Banco de suplentes Rápido De la Tordilla Tomás Signorile Joaquín Baca Micael Bulacio Y Daniel Ortega Alejo Ramírez Jeremías Gómez La Copa Bea Puede estampar Otro grito de gol Le va a dar Rodrigo Arco que despalza El volar de los polacos López Razante por abajo Para que rechace El pibe Alejo Ramírez Ya se vendrá La reposición De manos Para Alma Fuerte Otra vez López Lo veo Joaquín Ventura En el área Aparece el grandote Axel Sia Centro Rebote Uy Contra la última Liria Pato Al final Se fue el córnel No Hubo un roce En el pie de Alma Fuerte Por eso la salida Será para Emiliano Pérez Pregunto muchachos ¿Estoy confundido yo O este es el primer Partido Digamos El primer partido Que finaliza Con la fase de grupo Claro Este es la zona El tercer partido De la zona A Señoras y señores Ventura 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 El Juaco Gol De Alma Fuerte Ventura Joaquín Ventura Apareció En tierra Ofensiva Iba puro chisme Joaquín Ventura La tocó abajo Nada pudo hacer Emiliano Pérez Y el rapidito Joaquín Ventura En una aventura Ofensiva Le da la victoria Parcial A la fuerte Por 2 a 0 Lo hizo Y Juaco La velocidad Y la serenidad Al mismo tiempo En Ventura Para definir Ante la salida Del arquero Pone 2 a 0 Arriba A este equipo Que se las trae Ventura Pumba 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 La chapa Balón desviado Estaba el tercero Se agarra el rostro Ventura Que bien Que juega Alma Fuerte Como habían sido Los resultados En el grupo Muchachos La tortilla Cayó 2 a 1 Ante la Francia Y Alma Fuerte En el primer partido Le ganó 5 a 1 De la Francia Con este resultado Está clasificando Alma Fuerte Y el equipo De la Francia Y además Como puntero Alma Fuerte Para buscar Un mejor cruce Digo en octavos De final Claro Claro Bueno Lo tengo a Walter Smith Este Responsable de Practic Soluciones Metálicas Y además El hombre de Dale a tu botín La pelota queda por el medio Atención No llegaba López Y digo Estamos promocionando ya La segunda edición De El torneo Milonguita Heredia ¿Para cuándo? Bueno El torneo Se va a hacer En septiembre Este Así que invitamos A las escuelitas Comunitarias En los barrios Para que se inscriban En nuestra página De Facebook Y bueno Ya vamos a dar Más certeza Sobre el día Y dónde se va a hacer Víctor Sotomayor Que tiene un complejo En la E53 Ha dado su predio Para que el torneo Se lleve adelante Así que agradecerle A Víctor Esta generosidad Que estuvo con la Fundación Bárbaro Gracias Dale a tu botín Así lo buscan Para que Se vayan Empapando del torneo Donde van a jugar A escuelas Que sin fines de lucro Si son escuelitas De barrio Escuelitas comunitarias Donde no se cobra Incripciones Esa es la La premisa Si Que Que El único Límite que tenemos Es que sean Gratuitas Ahí está saliendo El pibe Brian González Este González El año pasado Vivimos la experiencia De jugar la final De ese torneo Con la Milonguita Heredia Con el Pato Gasparini Estuvimos aquí Con el Tanito Spalina En una jornada Inolvidable O sea Prato no vino En aquella oportunidad Porque tenía una cuestión Personal Y lo reemplazamos Con la Milonguita Heredia El Tano Spalina Y Gasparini Mire si cotiza Nuestro comentarista Ramírez Le va a dar alejo Atención Tiene que tratar De descontar la torilla Para meterse en partido Ramírez Ramírez Golazo Gol De la torilla Alejo Ramírez La acarició Pude ver Como la parábola Dibujaba La coqueta curva Que lo llevó al ángulo Alejo Ramírez El número 3 Segundo tiro para él Descuenta la torilla Que grande Ramírez Pone el partido 2 a 1 Pura clase Gran pegada Abrió su pie zurdo Para ponerla lejos Del alcance del arquero Mucha rosca La pegada del 3 Para ponerla arriba Y hacerla inalcanzable Otra vez va Ramírez Chicos Dale Pegate Axel Eufórico festeja En el banco suplentes Y automáticamente Su técnico le pide Que sigan de la misma manera Ramírez En la pelota Que pegó en el palo El árbitro Gol 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 De la torilla Alejo Ramírez Y no fue repetición Ramírez otra vez Y un sablazo Para poner a la torilla En empate Alejo Ramírez El de los goles De tiro libre Y no fue Una repetición Jugada calcada Otra vez Esta vez con el roce En el travesaño Ramírez Empata la torilla Dos tiros libres Para cambiarle la historia Al partido Para darle otro rumbo Al juego Para ver Si Alma Fuerte Es capaz de salir De este shock Que significa Estos dos goles Que le dan la paridad Al juego Increíble El festejo En el banco de suplentes No lo pueden creer Y el técnico le pide Que sigan de la misma manera Que no bajen los brazos Bueno Hay que apelar A la tecnología Yo no sé Si terminó entrando Esa pelota El árbitro Estaba muy bien ubicado Y recordemos Que el árbitro No tiene Líneas No, no No tiene asistentes No tiene En el golpe de vista Para Neri Peralta Fue gol Listo Señoras y señores En la contra de la torilla Que se metió Definitivamente En partido Va con Mauro Facio Con este resultado Perdón Después me lo decís Con este resultado ¿Cómo queda el grupo? De la misma manera Clasifica Alma Fuerte Y la France Necesita ganar El equipo de la torilla Si bien Es muy dudosa La jugada Hay que decir Que del banco Alma Fuerte No han discutido Absolutamente nada Así que rescatarlo Arriba Pegó el travesaño La pelota se fue al córner Hay tiro de esquina Para Alma Fuerte Que le han pegado Un cachetazo Y se enojó Prato Se enojó Alma Fuerte Si claro Porque se vio golpeado Ante un equipo De la torilla Que levantó Anímicamente Y que se anima A jugarle De igual a igual Se va a venir el centro Ventura Puños del arquero Para rechazar Contra el cartel de HH Autoservicio mayorista Y minorista Se hará la reposición De manos A través de Axel Sia Pelota que viene al área Pica el balón Le queda Ventura El juego está allí Disparo Palo Pegó en el palo Y en el roce Le va a quedar a Rodríguez A López Digo a Rodrigo López Alcanza a sacar Con lo justo Brian González Pegó en el palo El tiro de Genaro Morales Partidazo En la pantalla Del 12 López Atención El disparo Y el roce En el pibe Defensor Mauro Va fácil Se enojó Alma Fuerte Muchachos Claro Que ahora propone Ir a buscar el partido Sin miramientos Tiro Roce en el travesaño Que tiro tremendo De Genaro Morales Que partido que tenemos Que bien que juegan Los pibes de Alma Fuerte Todos se animan No solamente a jugar Sino a pegarle de lejos Media y larga distancia Son también opciones Para este equipo Que ha demostrado Y sigue demostrando Que seguramente Será uno de los candidatos Va a haber dos variantes Por el lado de Alma Fuerte Se va a retirar Genaro Morales También El jugador Samuel Brunetto Ingresan con la 32 Jeremías Gómez Y con la 25 Emiliano Cop Auspiciado por Mueblería De la puerta Vértice del área Ventura que quería Le va a quedar la pelota Para dominar A Lucas Orellano Allí está Emiliano Gira Cop Pelota atrás A ver que hace Ventura Pelota afuera Saldrá jugando Emiliano Pérez Y Roberto Carlos Prato Dice La versatilidad De los pibes De Alma Fuerte Rodrigo López Que arrancó jugando Como titular Pero como delantero Es más Convirtió el primer gol Del partido Jugando bien como 9 Ahora juega Como último hombre Allí está Ventura Gol 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 De Alma Fuerte Joaquín Ventura El rapidito El rapidito otra vez Apareció Tirando el slalom Metiéndose en zona De fuego El impacto Abajo Nada pudo hacer Pérez Y Joaquín Ventura En su segunda Ejecución personal Lo pone arriba Alma Fuerte Gana el equipo Del Sur Provincial 3 a 2 Porque lo tiene Joaquín Ventura La velocidad La picardía Son los atributos De este pibe Ventura Que gana siempre Rebote Ventura Y está El pie de Emiliano Disparo Desviado Desviado Prato Otra vez Otra vez Ventura El más rápido De todos El más pícaro Siempre va a buscar La pelota difícil La pelota que Solo él sabe Que puede llegar A ganar Poniendo la punta Del botín Estalló todo El banco de alegría De Alma Fuerte Es el tercer gol De Joaquín Ventura En el torneo Se viene Joaquín Ventura Centro Ahí está El pie del arquero Que le rebote Chanchita Pumba El roce Emiliano Termina rechazando Alejo Ramírez Termina el primer tiempo No, no lo termine Arbitro Dejalo jugar un ratito más Partidazo Dice Neri Peralta Al descanso Primeros 15 minutos Con 5 goles Con muchos tiros En los palos Con grandes actuaciones De Pérez Y el arquero Villafañe Final de la primera etapa Rodrigo López Dos de Ventura Alma Fuerte El último campeón Gana 3 a 2 Ramírez En dos ocasiones De tiro libre Cierran la primera etapa Volvemos por la pantalla De Canal 12 Roberto ¿Qué tenés para aconsejarnos? Mira Mira lo que está En pantalla Piazi Las Beltran Mark De Beltran Las mejores hamburguesas Que he comido En mi vida Piazi Qué rico Alguna vez las probó Usted me imagino Esta es la presentación Qué linda presentación Además te podés meter En www.hamburguesasbeltran.com Puntuar Y conocer todos los combos Que se van a apuntar A tu fiesta o evento Y toda la variedad De hamburguesas Que puede ofrecer La empresa de hamburguesas Más importante Del interior del país A Mario Proti A toda la gente En la planta Ahí de fabricación Un cariño muy grande Gracias Hamburguesas Beltran Arranca el segundo tiempo Señoras Señores No había tocado Las pelotas Estaba encima ¿Qué pasó? Fácil era Bueno Chicos Ya voy a pedir los cambios Lateral que hace Axel Sia Venía rechazando El balón Ángel Ferreira Trata de dominar Joaquín Baca Recién ingresado En el equipo blanco Digo en la tordilla Variante justamente En la tordilla Una sola variante Se retiró Lucas Orellano Ingresó con la ocho Joaquín Baca Bien Están esperando Que haga el chiste Que es un jugador Por ejemplo Muy importante Baca en el equipo Están esperando eso Se quedaron todos callados Cambios En Alma Fuerte Cambio de arquero Se fue Nicolás Villafañi Está Abajo de los tres palos Karim Cabral Karim Cabral Auspiciado por Majo Tortas Claro Nos quedamos todos Esperando lo que es Moneda corriente En usted La pavada Karim Karim Bueno Se escucha el reto Que le están dando abajo Disparo de Alejo Sí Pero como un chico Lo retaron Sí, sí, sí Se escuchó todo Le aviso Entendieron Se escuchó todo Karim Cabral Claro, claro Si no quiere que lo reten Así apague el micrófono Por lo menos Que no escuche la gente Sí, porque si no Nosotros nos reímos Ahí está haciendo Tom Baca A la cabina Así que cierren bien la puerta Está con llave Lo que sí queda claro Que a usted lo reta Cualquiera Pelotazo largo Atención Ahí está Dominio No pudo definir Emiliano Cook Había hecho un buen control Le quedó larga Y el arquero atento Rápido De manos y pie Emiliano Pérez Para desactivar la bomba 3 a 2 Está el partido Lo gana Alma fuerte Que tiene a Karim Cabral Pelotazo largo Para que venga En esa posición Joaquín Ventura Que no alcanzaba a llegar Prato Y que sigue jugando De la misma manera Alma fuerte Posicionado en campo contrario Con la misma intensidad Con la misma intención De juego Con dos delanteros Bien de punta Que incomodan La salida del rival Y presionan bien arriba Salida en reposición De manos Que ya hacía Ángel Ferreira ¿Lo hizo bien? No, no lo hizo bien No Y si lo mandó en cana usted No, yo pregunto ¿Qué botonés? ¿Qué botonés? Si no hablaba No pasó nada Lateral Puño del arquero Atención Que de cabeza Quería Ventura No hubo falta Sí Falta tiro libre Falta tiro libre Que corresponde Alma fuerte Y es de sumo riesgo Diría el gran Víctor Es muy Pero muy peligroso Si la sacan De esa posición En la que seguramente Estará muy tapado Por la barrera Por los defensores Le queda prácticamente El arco de frente A quien venga De la zona media Del campo ¿Qué le pasa? Me olvidé poner Y que me distrajo La hija de Walter Que se llama Celina Que trajo unos mates Tomando mates Y me olvidé aprieta El cronómetro ¿Cuánto tiempo te llevamos? Tres minutos Bien Viste Siempre pasa lo mismo Me acuerdo los tres minutos Atención Ventura Frente de la pelota Emiliano Cook Metido en el balcón Que defiende Emiliano Pérez Disparo al arco Pegó ahí Prato En donde la espalda Pierde su nombre Ahí le pegó Al defensor de la tordilla Lateral que va a ser Rodrigo López Patagónic Es la indumentaria oficial De la liga De fútbol De Córdoba ¿La liga cordobesa? La liga cordobesa de fútbol Lo que pasa es que casi digo La liga cruzelejeña No, no, no Estoy haciendo un programa De radio en cruzelejeña De deportes Ah, bien, bien FM Norte 101.9 Si ustedes lo buscan En Blue Sport Lo pueden escuchar Incluso Ah, bien, bien, bien Se llama Al equipo De 20 a 21 Estamos con todo el deporte Cruzeleje Y por eso El consciente El inconsciente Me traicionó Ahí está Bueno, 10 años ¿Y hay equipo? Sí, hay equipo Ah, bien, bien Junto a la liga cordobesa 10 años Patagónic Una indumentaria espectacular Que es también La camiseta que le entregamos Y Martina lo hace Al jugador destacado del partido Pero en un rato Vamos a elegir figuras, chicos Va a ser difícil Hay muchas opciones Se va a venir el córner Atención Emiliano Emilio No, Emiliano 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 Toca adentro Sacarramires Arriba de cabeza Quería impulsar hacia adelante Joaquín Baca En posición ofensiva La pelota es para Alma Fuerte Cook Sacaba Ramírez Levanta la pelota Mauro Facio Que está un poquito más Comprometido en la ofensiva ¿No? La deja correr A esta última línea El número 21 El arquero Cabrincar ¿Verdad, Cabral? El año pasado En una de las definiciones El superhéroe Claro, sí señor Figura excluyente Fundamentalmente De los penales Bueno, se vienen cambios Al por mayor Tres variantes En Alma Fuerte Se va a retirar Axel Sia Emiliano Cobb También Jeremías Gómez Ingresan con la 22 Gino Troncoso 28 Alexander Ordóñez Y 30 Lautaro Sosa Juegan todos En Alma Fuerte Que tiene un equipo Numeroso Con muchos suplentes Pero que siempre intenta Desde el banco De suplentes Que todos participen Algo que siempre Aplaudimos desde aquí Y Troncoso Ya tiene dos goles Que acaba de ingresar Claro, claro Gino Habrá tiro libre Quedó sentido La gente de familia Emergencia Que como siempre está presente El chico se toma el pecho Yo lo sacaría un ratito ¿Qué quiere que tenga? Para que tome aire Los nervios Ángel Mauro Facio Facio No podía Y engancha Para venirse con la pelota Y aún no puede Brian González Porque se le termina el terreno Lateral Defensivo Que corresponde Por izquierda No, por derecha Derecha la salida Quierda el ataque Claro, exacto Sí, sí Bien, bien Alma Fuerte Troncoso Que no podía Tampoco Gino Y buceando En las estadísticas Del fútbol infantil Sí, sí, sí Estos dos equipos Se han jugado En el año 2017 En fase de grupos Deportes en el recuerdo Donde ganó Alma Fuerte Uno a cero Con gol de Baristo Feilberg La figura había sido Gira Cometi ¡Atención! Alexander Ordóñez No le bajaba nunca No pudo definir Le alcanzaron a tirar El córner No, salida desde el arco Quería cerrar el partido Alma Fuerte Empieza también A jugar contra el reloj El equipo de la Tordilla Con este resultado Alma Fuerte Se queda con el liderazgo Del grupo A En la zona interior Se está metiendo En los octavos De final Prato Y ya tenemos Dos clasificados Si el resultado Continúa Que serán Alma Fuerte Como primero en el grupo Y la Francia Segundo en el grupo Quedando afuera El equipo de la Tordilla Que estamos viendo hoy Habrá una variante más Así es Por el lado de la Tordilla Se retira Mauro Facio Ingresa con la 7 Tomás Signorili Hijo del técnico Bueno Lateral Buscando la posición De Alexander Ordóñez Saltaba Rodrigo López El pelotazo largo Que va a terminar En la posición De Emiliano Pérez Domina con el pie Hace control Está todo invalidado Porque hay tiro libre Y le va a dar Alejo Ramírez Es el que lleva la pelota Al arco Directo al arco Y cuidado Si 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 Porque le pega bien No es el mejor ángulo No es el mejor ángulo Pero Atención Le va a dar Ramírez Le va a pegar El autor De los dos goles De tiro libre Ramírez Carín Cabral Carín Cabral Con los puños La tira el córner Tiro de esquina Que corresponde A la Tordilla Prato Se colaba en el ángulo Tremendo remate Otra vez De Ramírez Que seguro Que se siente Carín ¿No? Cuanta confianza Tiene Se va a venir el centro Lo va a hacer Brian González De cabeza Quieren Ahí está Cabral Carín Cabral Después del cabezazo Que había hecho Joaquín Baca Carín Cabral Con lo justo El arquerito Que defiende La base De alma fuerte Lateral de Ramírez Ramírez Quería encabeciar En la puerta del área A través de Ryan Y se viene la contra Y ya está Ordóñez 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 Gol de Ordóñez Gol ¡Alma fuerte! Alexander Ordóñez Apareció en el ataque Una jugada monumental Pelotazo largo Al vacío Y apareció Alexander Ordóñez Para dominar Para acercarse Al arco Para que cuando se moviera Emiliano Pérez Darle un pase A la red Abajo Razante Para que gane Alma fuerte 4 a 0 Lo hizo Lo hizo el 28 Un golazo Un equipo adelantado La Tordilla Jugándosela A empatar O morir Dos Para la contra Uno de ellos Alexander Que hizo la D-Manual Se fue Cruzó el remate Que dio en la base Del poste Y se clavó Un golazo Para prácticamente Bajarle la persiana A un juego Que estaba ahí Del empate Troncoso Troncoso El cabezazo Contra su propia base Domina Emiliano Pérez En dos cuotas Me quedé pensando En lo que decía Recién de Karim Cabral Vendría a ser La versión Este De arquero De Palermo ¿Vio? ¡Arco! ¿Se acuerda Que a Palermo Le decían El optimista Del gol? Sí Este es el optimista Del arco Sí, sí, sí Se tiene mucha Entra muy relajado Conoce bien De qué se trata El fútbol infantil Los nervios Lo deja de lado Y además En el entretiempo Se hidrató con Cunagua Aparte Cunagua Es el agua mineral Del fútbol infantil Hidratando a todos Los pibes del fútbol infantil Cunagua Cunagua Agua mineral Se va Alejo Así es Una variante En la tordilla Se va Alejo Ramírez Ingresa Con la nueve Micael Bulacio Auspiciado por Casa Triunfo Se fue la figura De la tordilla ¿No? Sí Para mí Bueno Usted ya lo votó A Alejo Sí, sí, sí Ramírez para mí La figura Y del otro lado ¿A quién le ponen voto? Porque está difícil Ah, del otro lado Me han gustado mucho Pero Si tengo que elegir A un destacado Me quedo con Ventura Bien ¿Alguno de ustedes Ya quiere votar? Estamos en 10 Más de 10 minutos Yo coincido con Yo coincido con Prato ¿Con Prato? Con Prato Bueno, entonces ya pongo acá los votos de Quique Ambrosino Que últimamente siempre coincide con Axel Bicic Sí, coinciden mucho O tiene otros Coinciden mucho Espere, espere Espere porque viene Gino Troncoso Por arriba del travesaño Drop convertido sería en rugby La salida será para Emiliano Pérez En poco más de 11 ¿Cuáles son sus figuras, señor Enrique Ambrosino? Yo voy a coincidir con mi amigo Axel Bien Ahí está Listo Y encima lo dejaron sin chance Ahora el podio Está bien Ahora empieza a acomodar el chasis Es grande el chasis Me voy a obtener de votar Porque ustedes me están maltratando Yo no sé por qué Ricardo Geisel Que es uno de los jefes No le dice nada No toma cartas en el azul Claro, claro Este Gino Troncoso Troncoso La marcación abajo de Brian González Están haciendo bowling Es Ciro Troncoso Corregimos ¿Ciro? Ciro Ciro ¿Troncoso? ¿Y usted qué decía? Ciro No, Gino Ah, bien, bien Me acaban de corregir De que es Ciro ¿Sí? Sí Perfecto Así es Sí, sí, sí Señoras y señores El que cierra es Lautaro Es Sosa Largo balón para que acomode el cuerpo Y gane bien Alexander Ordóñez Digo Tiene un reaseguro en el banco importante El equipo Que dirige técnicamente El señor Mauricio Carranza Y Alan Lencina Sí, claro Porque viste que metió tres cambios Por ejemplo Y no se reescrevió En nada La opción futbolística Que muestra el más fuerte ¿No? No, la intención es siempre la misma ¿Eh? Quien esté en el campo Tiene la misma asignatura Todos vienen con el mismo libreto Bajo el brazo Para intentar acoplarse rápidamente A lo que pretenden desde el banco Señoras y señores Señoras y señores En una realización del club de empleados De Canal 12 Por la pantalla más importante Del interior del país Y en el torneo más importante De la República Argentina En infantiles Hay un cambio más Así es Por el lado de la tortilla Se retira Ángel Ferreira Ingresa con la 10 Daniel Ortega Bueno ¿Juegan todos en la torre Con este chico O queda alguna más De las variantes? Jugaron todos, Damián Bien Por eso También aplaudimos Por eso Ortega Tiene el corazón contento ¿No? Claro Juegan todos Muy bien, muy bien Excelente Esa es para vos, Ricardo De tu época Pelota larga Para que venga a correr Alexander Ordóñez Lucha bien El 28 La pisa De largo Pero se recupera Joaquín Vaca Para tirarla por un costado El lateral será Para la tornilla Lateral Vaca Apoyaba las manos El árbitro lo vio El señor Renni Peralta Estaba muy bien ubicado La falta fue de Tomás Señorile Sí Por eso el tiro libre Que corresponde al más fuerte Ingresamos En los últimos 70 segundos Pues un minuto 10 Queda Prato Claro Y el minuto Tiene 60 Más 10 del otro Sí Cero y cero Cero Seis y uno Siete Setenta Guarda que Ordóñez Ya queda menos Guarda que Ordóñez Le da el arco Ahí va Ordóñez El arquero En dos cuotas Tercera también En un plan Z Terminó atajando Saca ahora Buscando Tomás Señorile Ahí está Señorile Le deja la posición De Brian González Empieza a trepar la cancha El botinado naranja Rebotaba la pelota En Rodrigo López Que en el segundo tiempo Ha estado un poco Más retrasado Lateral Contra el cartel De Bea Estamos jugando La copa Bea Bea Señoras y señores Desde el fondo Sacaba Joaquín Baca Este es Ordóñez Ciro Troncoso adelante Buscando la posición De Joaquín Ventura Que por mayoría De votos Es la figura Del conjunto De Almafuerte Ventura Ahí está Gol de Ciro Gol De Almafuerte Ciro Ciro Troncoso Es Es el laburante Del gol El que siempre salta Del banco Y trae algún regalo Suena Ciro Toca en su sinfonía Pero no con los persas Sino con los de Almafuerte Ciro Troncoso Cinco para Almafuerte En el cierre del partido Dos para la torrilla Lo hizo Troncoso Almafuerte De cabeza Octavos Solo para darle cifras definitivas Apareció Troncoso Para empujarla La superioridad De este Almafuerte Que juega relajado Que juega distendido Y que además juega bien Supera a los rivales No ha sido la excepción hoy Y parece que el cinco Es su número favorito Dos goleadas Con cinco goles En su haber Le dan seguramente La chapa De uno de los candidatos De la zona Interior De la provincia De Córdoba Aquí estamos Con las grandes figuras De este encuentro Almafuerte Ya está en octavos De final Me imagino Que Chocho Sí Un grupo muy lindo Y bueno Se dio Por suerte Se dio Gran partido Hicieron el día de hoy Jugaron todos muy bien Sí Gracias a mi compañero Y a todos Podemos ganar Y clasificar a octavos Te has destacado Hiciste dos goles ¿Te acordás de alguno? Sí Me la tira Rodrigo López Por arriba Y yo la bajo Me meto entre los dos Defensor Y defino cruzado Bueno Mira Por ser la figura Te llevas Gentileza de Casa Triunfo Esta medalla También la gorrita De Family Indumentaria De Patagon Mira que hermosa La remera El aplauso De todo Almafuerte Y ser la figura ¿A quién se lo dedicas? A todo el grupo Y a mi papá y mi mamá ¿Cómo se llama El papel de mamá? Genaro y Micaela Muy bien Por acompañarlo A Joaquín En esta travesura Del fútbol infantil Figura ahora Y vos Axel ¿Estás con otra? Así es Kike Me encuentro con Alejo Ramírez Figura por el otro lado Del otro rival La Tordilla Bueno Alejo Fue un partidazo A pesar de los dos goles No pudo ser ¿Cómo te sentiste vos? Sí, muy bien ¿Cómo viste A tus compañeros En general? Sí, estuvimos Un poco mal Pero no que sea Bueno Hiciste dos goles Prácticamente casi idénticos De tiro libre ¿Tuviste practicando mucho En la semana Patear, pegarle? Sí Bueno ¿Tenés algún jugador En el que mires Cómo patear los tiros libres Cómo juegues? Neymar Te gusta Neymar Qué bien Bueno ¿A quién le querés mandar un saludo? A mi papá y a mi mamá ¿Cómo se llaman? Melissa y Leonardo Bueno Un saludo para ellos Y por ser la figura del partido Alejo se va a llevar La medalla gentileza Casa Triunfo La gorrita de Family Emergencias La remera Pataonic Y las hamburguesas Beltrán Para compartir Con todos sus compañeros Nos vamos a la última pausa Y enseguida volvemos Volvemos por la pantalla De Canal 12 Roberto ¿Qué tenés para aconsejarnos? Mirá Mirá lo que está en pantalla Piazzi ¿Quién? Las Beltrán Mark De Beltrán Las mejores hamburguesas Que he comido En mi vida Piazzi Qué rico Alguna vez las probó Usted me imagino Esta es la presentación Qué linda presentación Además te podés meter En www.hamburguesasbeltran.com.ar Y conocer todos los combos Que se van a apuntar A tu fiesta o evento Y toda la variedad De hamburguesas Que puede ofrecer La empresa de hamburguesas Más importante Del interior del país A Mario Proti A toda la gente En la planta Ahí de fabricación Un cariño muy grande Gracias Hamburguesas Beltrán Arranca el segundo tiempo Señoras, señores No había tocado las pelotas Estaba encima ¿Qué pasó? Fácil era Bueno, chicos Ya voy a pedir los cambios Lateral que hace Axel Sia Venía rechazando El balón Ángel Ferreira Trata de dominar Joaquín Baca El recién ingresado En el equipo blanco Digo en la tordilla Variante justamente En la tordilla Una sola variante Se retiró Lucas Orellano Ingresó con la ocho Joaquín Baca Bien Están esperando Que haga el chiste Que es un jugador Por ejemplo Muy importante Baca en el equipo Están esperando eso Se quedaron todos callados Cambios En Alma Fuerte Cambio de arquero Se fue Nicolás Villafañi Está Abajo de los tres palos Karin Cabral Karin Cabral Auspiciado por Majo Tortas Claro Nos quedamos todos Esperando lo que es Moneda corriente En usted La pavada Karin Karin Bueno Se escucha el reto Que le están dando abajo Disparo de Alejo Si Pero como un chico Lo retaron Si 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 Se escuchó todo Se escuchó todo Karin Cabral Claro Si no quiere que lo reten Apague el micrófono Por lo menos Que no escuche la gente Si porque si no Nosotros nos reímos Ahí está Haciendo Don Baca A la cabina Así que cierren Bien la puerta Está con llave Lo que si queda claro Que a usted lo reta Cualquiera Pelotazo largo Atención Ahí está Dominio No No pudo definir Emiliano Cook Había hecho un buen control Le quedó larga Y el arquero atento Rápido De manos y pie Emiliano Pérez Para desactivar la bomba 3 a 2 Está el partido Lo gana Alma Fuerte Que tiene a Karin Cabral Pelotazo largo Para que venga En esa posición Joaquín Ventura Que no alcanzaba a llegar Prato Y que sigue jugando De la misma manera Alma Fuerte Posicionado en campo contrario Con la misma intensidad Con la misma intención De juego Con dos delanteros Bien de punta Que incomoda En la salida del rival Y presionan bien arriba Salida en reposición De manos Que ya hacía Ángel Ferreira ¿Lo hizo bien? No No lo hizo bien No ¿Y si lo mandó en cana a usted? No Yo ¿Qué botonés? ¿Qué botonés? Si no hablaba No pasa nada Lateral Puño del arquero Atención Que de cabeza Quería Ventura No Falta Sí Falta Tiro libre Falta Tiro libre Que corresponde Alma Fuerte Y es de sumo riesgo Sí Diría el gran Víctor Es muy Pero muy peligroso Si la sacan de esa posición En la que seguramente Estará muy tapado Por la barrera Por los defensores Le queda prácticamente El arco de frente A quien venga De la zona media del campo ¿Qué le pasa? Pese Me olvidé poner Y que me distrajo La hija de Walter Que se llama Celina Que trajo unos mates Ah, sí, sí Estaba tomando mates Y me olvidé apretar El cronómetro ¿Cuánto tiempo te vamos? Tres minutos Bien Viste, siempre pasa lo mismo Me acuerdo los tres minutos Atención Ventura Frente a la pelota Emiliano Cook Metido en el balcón Que defiende Emiliano Pérez Disparo al arco Pegó ahí Prato En donde la espalda Pierde su nombre Ahí le pegó El defensor de la tordilla Lateral que va a ser Rodrigo López Patagónic Es la indumentaria oficial De la liga De fútbol De Córdoba ¿La liga cordobesa? La liga cordobesa de fútbol Lo que pasa es que casi digo La liga cruzelejeña No, no, no Estoy haciendo un programa de radio En cruzelejeña De deportes Ah, bien, bien FM Norte 101.9 Si ustedes lo buscan en Blue Sport Lo pueden escuchar incluso Ah, bien, bien, bien Se llama Hay equipo De 20 a 21 Estamos con todo el deporte Cruz de leje Y por eso El consciente El inconsciente Me traicionó Ahí está Bueno, 10 años ¿Y hay equipo? Sí, hay equipo Ah, bien, bien Junto a la liga cordobesa 10 años Patagónic Una indumentaria espectacular Que es también La camiseta que le entregamos Y Martina lo hace Al jugador destacado del partido Pero un rato vamos a elegir figuras, chicos Va a ser difícil Hay muchas opciones Se va a venir el córner Atención Emiliano Emilio No, Emiliano 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 Toca adentro Sacarramires Arriba de cabeza Quería impulsar Hacia adelante Joaquín Baca En posición ofensiva La pelota es para Alma Fuerte Cook Sacaba Ramírez Levanta la pelota Mauro Facio Que está un poquito más Comprometido en la ofensiva ¿No? La deja correr A esta última línea El número 21 El arquero Cabrín Cabral El año pasado En una de las definiciones El superhéroe Claro, sí señor Figura excluyente Fundamentalmente de los penales Bueno, se vienen cambios al por mayor Tres variantes en Alma Fuerte Se va a retirar Axel Sia Emiliano Kopp También Jeremías Gómez Ingresan con la 22 Gino Troncoso 28 Alexander Ordóñez Y 30 Lautaro Sosa Juegan todos En Alma Fuerte Que tiene un equipo numeroso Con muchos suplentes Pero que siempre intenta Desde el banco de suplentes Que todos participen Algo que siempre aplaudimos Desde aquí Y Troncoso ya tiene dos goles Que acaba de ingresar Claro, claro Gino Habrá tiro libre Quedó sentido La gente de familia y emergencia Que como siempre está presente El chico se toma el pecho Yo lo sacaría un ratito ¿Qué querés que diga? Porque tome aire Los nervios Ángel Mauro Facio Facio No podía Y engancha para venirse Con la pelota Y aún no puede Brian González Porque se le termina el terreno Lateral Defensivo Que corresponde Por izquierda No, por derecha Derecha la salida Quierda el ataque Claro, exacto Sí, sí Bien, empieza Alma Fuerte Troncoso que no podía Tampoco Gino Y buceando en las estadísticas Del fútbol infantil Estos dos equipos Se han jugado en el año 2017 En fase de grupos Deportes en el recuerdo Donde ganó Alma Fuerte Uno a cero Con gol de Baristo Feilberg La figura había sido Gira Cometi ¡Atención! Alexander Ordóñez No le bajaba nunca No pudo definir La alcanzaron a tirar Al córner No Salida desde el arco Quería cerrar el partido Alma Fuerte Empieza también A jugar contra el reloj El equipo de la Tordilla Con este resultado Alma Fuerte se queda Con el liderazgo Del grupo A En la zona interior Se está metiendo En los octavos de final Prato Y ya tenemos Dos clasificados Si el resultado Continúa Que serán Alma Fuerte Como primero en el grupo Y la Francia Segundo en el grupo Quedando afuera El equipo de la Tordilla Que estamos viendo hoy Habrá una variante más Así es Por el lado de la Tordilla Se retira Mauro Facio Ingresa con la 7 Tomás Signorili Hijo del técnico Bueno Lateral Buscando la posición De Alexander Ordóñez Saltaba Rodrigo López El pelotazo largo Que va a terminar En la posición De Emiliano Pérez Domina con el pie Hace control Está todo invalidado Porque hay tiro libre Y le va a dar Alejo Ramírez Es el que lleva la pelota Al arco Directo al arco Y cuidado Sí, sí, sí Porque le pega bien No es el mejor ángulo No es el mejor ángulo Pero Atención Le va a dar Ramírez Le va a pegar El autor De los dos goles De tiro libre Ramírez Carín Cabral Carín Cabral Con los puños La tira el córner Tiro de esquina Que corresponde a la Tordilla Prato Se colaba en el ángulo Tremendo remate Otra vez de Ramírez Qué seguro Qué seguro que se siente Carín Cuánta confianza Tiene Se va a venir el centro Lo va a hacer Brian González De cabeza quieren Ahí está Cabral Carín Cabral Después del cabezazo Que había hecho Joaquín Baca Carín Cabral Con lo justo El arquerito Que defiende La base de Almafuerte Lateral de Ramírez Ramírez Querían cabecear En la puerta del área Y a través de Brian Y se viene la contra Y ya está Ordóñez 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 Gol de Ordóñez Gol ¡Gol! ¡Gol! ¡Alma fuerte! ¡Alexander Ordóñez! Apareció en el ataque Una jugada monumental Pelotazo largo Al vacío Y apareció Alexander Ordóñez Para dominar Para acercarse al arco Para que cuando se moviera Emiliano Pérez Darle un pase a la red Abajo Razante Para que gane Almafuerte 4 a 0 Lo hizo Lo hizo el 28 Un golazo Un equipo adelantado La Tordilla Jugándosela A empatar o morir Dos para la contra Uno de ellos Alexander Que hizo la de Manuel Se fue Cruzó el remate Que dio en la base del poste Y se clavó Un golazo Para prácticamente Bajarle la persiana A un juego Que estaba ahí Del empate Troncoso Troncoso El cabezazo Contra su propia valla Domina Emiliano Pérez En dos cuotas Me quedé pensando Lo que decía recién De Karim Cabral Vendría a ser La versión Este De arquero De Palermo ¿Vio? ¡Arco! ¿Se acuerda que a Palermo Le decían El optimista del gol? Sí Este es el optimista Del arco Sí, sí, sí Se tiene muchas Entra muy relajado Conoce bien De qué se trata El fútbol infantil Los nervios Lo deja de lado Y además En el entretiempo Se hidrató con Kunagua Aparte Kunagua Es el agua mineral Del fútbol infantil Hidratando a todos Los pibes del fútbol infantil Kunagua Kunagua Agua mineral Se va Alejo Así es Una variante en la Tordilla Se va Alejo Ramírez Ingresa Con la nueve Micael Bulacio Auspiciado por Casa Triunfo Se fue la figura De la Tordilla ¿No? Sí Para mí Bueno Usted ya lo votó A Alejo Ramírez Sí, sí, sí Ramírez para mí La figura ¿Y del otro lado A quién le ponen voto? Porque está difícil Oh, del otro lado Me han gustado mucho Pero Si tengo que elegir A un destacado Me quedo con Ventura Bien ¿Alguno de ustedes Ya quiere votar? Estamos en 10 Más de 10 minutos Yo coincido con ¿Con Prato? Con Prato Bueno, entonces ya pongo acá Los votos de Quique Ambrosino Que últimamente siempre coincide Con Axel Bicic Sí, coinciden mucho O tiene otros Coinciden mucho Espere, espere Espere porque viene Gino Troncoso Por arriba del travesaño Drop convertido Sería en rugby La salida será para Emiliano Pérez En poco más de 11 ¿Cuáles son sus figuras? Señor Enrique Ambrosino Yo voy a coincidir Con mi amigo Axel Bien Ahí está Listo Y encima Lo dejaron sin chance Ahora el podio El podio Está bien Está bien Ahora empieza a acomodar El chasis Es grande el chasis Me voy a obtener de votar Porque ustedes Me están maltratando Yo no sé por qué Ricardo Geisel Que es uno de los jefes No le dice nada No toma cartas en el azul Claro, claro Este es Gino Troncoso Troncoso La marcación abajo De Brian González Están haciendo bowling Es Ciro Troncoso Corregimos ¿Ciro? Ciro, Ciro Troncoso ¿Y usted qué decía? Ciro No, Gino Ah, bien, bien Me acaban de corregir De que es Ciro ¿Sí? Perfecto Sí, sí, sí Señoras y señores El que cierra es Lautaro Es Sosa Largo balón para que acomode el cuerpo Y gane bien Alexander Ordóñez Digo Tiene un reaseguro en el banco importante El equipo Que dirige técnicamente El señor Mauricio Carranza Y Alan Lencina Sí, claro Porque viste que Metió tres cambios, por ejemplo Y no se reescrevió En nada La opción futbolística Que muestra el más fuerte, ¿no? No, la intención es siempre la misma Quien esté en el campo Tiene la misma asignatura Todos vienen con el mismo libreto Bajo el brazo Para intentar acoplarse rápidamente A lo que pretenden desde el banco Señoras y señores En una realización del Club de Empleados De Canal 12 Por la pantalla más importante Del interior del país Y en el torneo más importante De la República Argentina En infantiles Hay un cambio más Así es Por el lado de la tordilla Se retira Ángel Ferreira Ingresa con la 10 Daniel Ortega Bueno ¿Juegan todos en la tordilla Con este chico O queda alguna más De las variantes? Jugaron todos, Damián Bien Por eso También aplaudimos Por eso Ortega Tiene el corazón contento, ¿no? Claro Juegan todos Muy bien, muy bien Excelente Ese bravo, Ricardo De tu época Pelota larga Para que venga a correr Alexander Ordóñez Lucha bien En el 28 La pisa De largo Pero se recupera Joaquín Vaca Para tirarla por un costado El lateral será Para la tordilla Lateral Vaca Apoyaba las manos El árbitro lo vio El señor Reni Peralta Estaba muy bien ubicado La falta fue de Tomás Señorile Sí Por eso el tiro libre Que corresponde al más fuerte Ingresamos En los últimos 70 segundos Pues un minuto 10 Queda Prato Claro Y el minuto Tiene 60 Más 10 del otro Sí 0 y 0, 0 6 y 1 7, 70 Guarda que a Ordoñez Ya queda menos Guarda que a Ordoñez Le da el arco Ahí va Ordoñez El arquero En dos cuotas Tercera también En un plan Z Terminó atajando Saca ahora Buscando Tomás Señorile Ahí está Señorile Le deja la posición De Brian González Empieza a trepar la cancha El botinado naranja Rebotaba la pelota En Rodrigo López Que en el segundo tiempo Ha estado un poco más retrasado Lateral Contra el cartel De Bea Estamos jugando la copa Bea, Bea Señoras y señores Desde el fondo Sacaba Joaquín Baca Este es Ordoñez Ciro Troncoso adelante Buscando la posición De Joaquín Ventura Que por mayoría de votos Es la figura Del conjunto del más fuerte Ventura Ahí está Gol de Ciro Gol De alma fuerte Ciro Ciro Troncoso Es el laburante Del gol El que siempre salta Del banco Y trae algún regalo Suena Ciro Toca en su sinfonía Pero no con los persas Sino con los de alma fuerte Ciro Troncoso Cinco para alma fuerte En el cierre del partido Dos para la torrilla Lo hizo Troncoso Alma fuerte De cabeza Octavo Solo para darle cifras definitivas Apareció Troncoso Para empujar La superioridad De este alma fuerte Que juega relajado Que juega distendido Y que además juega bien Supera a los rivales No ha sido la excepción hoy Y parece que el cinco Es su número favorito Dos goleadas Con cinco goles En su haber Le dan seguramente La chapa De uno de los candidatos De la zona interior De la provincia de Córdoba Aquí estamos Con las grandes figuras De este encuentro Alma fuerte Ya está en octavos de final Me imagino que Chocho Sí Un grupo muy lindo Y bueno Se dio por suerte Se dio Gran partido Hicieron el día de hoy Jugaron todos muy bien Sí Gracias a mi compañero Y a todos Pudimos ganar Y clasificar a octavo Te has destacado Hiciste dos goles Te acordás de alguno Sí Me la tira Rodrigo López Por arriba Y yo la bajo Me meto entre los dos Defensor Y defino cruzado Bueno Mira Por ser la figura Te llevas Gentileza de casa Triunfo Esta medalla También la gorrita De Family Indumentaria De Patagonia Mira que hermosa La remera El aplauso De todo Alma fuerte Y ser la figura ¿A quién se lo dedicas? A todo el grupo Y a mi papá y mi mamá ¿Cómo se llama El papel de mamá? Genaro y Micaela Muy bien Por acompañarlo A Joaquín En esta travesura Del fútbol infantil Figura ahora Y vos Axel ¿Estás con otra? Así es Kike Me encuentro con Alejo Ramírez Figura por el otro lado Del otro rival La tordilla Bueno Alejo Fue un partidazo A pesar de los dos goles No pudo ser ¿Cómo te sentiste vos? Sí Muy bien ¿Cómo viste a tus compañeros En general? Sí Estuvimos un poco mal Pero no que sea Bueno Hiciste dos goles Prácticamente casi idénticos De tiro libre ¿Tuviste practicando mucho En la semana Patear, pegarle? Sí Bueno ¿Tenés algún jugador En el que mires Cómo patear los tiros libres Cómo juegues? Neymar Te gusta Neymar Qué bien Bueno ¿A quién le querés mandar un saludo? A mi papá y a mi mamá ¿Cómo se llaman? Melissa y Leonardo Bueno Un saludo para ellos Y por ser la figura Del partido Alejo se va a llevar La medalla gentileza Casa Triunfo La gorrita de Family Emergencias La remera Pataonic Y las hamburguesas Beltrán Para compartir Con todos sus compañeros Nos vamos a la última pausa Y enseguida volvemos Lleva la mejor diversión a tu evento Estamos cumpliendo 15 años de experiencia en servicios de animaciones infantiles y entretenimientos empresariales Animaciones Alex 351-153-000333 Facebook Arroba Animaciones Alex Eventos Instagram Arroba Animaciones Alex Astros Operador de Turismo La empresa número uno en viajes de egresados primarios Experiencia el servicio del pasajero Empezá a construir tu sueño Nosotros lo haremos realidad Cicatricure presenta su nuevo hallazgo Cicatricure Gold Lift Con el paso del tiempo Aparecen las arrugas gravitacionales Y una crema antiarrugas Ya no es suficiente Cuando se pierde la firmeza del contorno facial Surgen las arrugas gravitacionales Que generan un efecto de tristeza y mayor edad La nueva Cicatricure Gold Lift Combina péptidos de oro con calcio y silicio Impactando en la morfología de la piel Reduciendo arrugas gravitacionales en 6 semanas Un resplandor de juventud para tu piel Nueva Cicatricure Gold Lift La Casa del Trovador Uniendo pueblos Ya se va a su rancho Esta chacarera Que nadie la baila Porque dicen que es roquera La Casa del Trovador Un sentimiento Este domingo 11 horas Siempre por el 12 Con los gauchos Que le conocen la tierra Y un servidor Que la canta Para que no se muera Como Adán y Eva Tengamos nuestro pecado Como dos ladrones Un ser Último bloque del fútbol infantil Roberto Estamos cerrando el programa Después de un gran partido Otro más del interior Y viendo nuevamente en escena A este alma fuerte que viene Con los pergaminos De ser en el 2018 El campeón Bueno En el próximo programa Estaremos ya En la fase Que se empiezan a cerrar Los grupos Claro Los últimos Parcer partido De la primera fase De la fase de grupos Para ir cerrando Y empezamos A dibujar La llave de octavos de final Para ver A quien le toca Con quien Claro Hay muchos ya clasificados Pero se van cerrando los grupos Así es Roberto Un gustazo Que tenés una gran semana A todos Lo mejor Y gracias por estar A la gente De Casa Coru De Casa Coru Muchas gracias Y que tengan una buena semana A todos Y nos reencontramos El próximo domingo Aquí En la cita El fútbol infantil Chao A uficial show De goles Vea Allí mostró Su seguridad Su atención Su Permanente compromiso Con el equipo Muchachos Ya vamos a elegir figuras Estirigol El fútbol Alejo Lugar Que terminó Que terminó Que terminó siendo Él el que le empujaba En un borbollón Me dio la sensación Que a alguien Le pegó en la mano Lo cierto es que el árbitro Dijo A sacar del medio Gana Tío Pugio Porque Simón El fútbol Ventura, Ventura, Ventura y Juaco ¡Gol! De Almafuerte Ventura Joaquín Ventura Apareció en tierra ofensiva Iba puro chisme Joaquín Ventura La tocó abajo Nada pudo hacer Emiliano Pérez Y el rapidito Joaquín Ventura En una aventura ofensiva Le da la victoria parcial A Almafuerte por 2 a 0 Descontar la tordilla para meterse en partido ¡Ramírez! ¡Golazo! ¡Gol! De la tordilla Alejo Ramírez La acarició Pude ver como la parábola Dibujaba la coqueta curva Que lo llevó al ángulo Alejo Ramírez El número 3 Segundo tiro para él Descuenta la tordilla ¡Qué grande Ramírez! Pone el partido 2 a 1 Ponerla arriba Y hacerla inalcanzable Otra vez va Ramírez Chicos Dale Pegate Axel Eufórico festejo En el banco suplentes Y automáticamente Su técnico le pide Que sigan de la misma manera ¡Ramírez! ¡Es la pelota Que pegó en el palo El árbitro ¡Gol! 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 ¡Gol de la tordilla! Alejo Ramírez Y no fue repetición Ramírez otra vez Y un sablazo Para poner a la tordilla En empate Alejo Ramírez El de los goles De tiro libre Y no fue Una repetición Jugada calcada Otra vez Esta vez con el roce En el travesaño ¡Ramírez! Empata la tordilla Rodrigo López Que arrancó jugando Como titular Pero como delantero Es más Convirtió el primer gol Del partido Jugando bien como nueve Ahora juega Como último hombre Allí está Ventura ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de alma fuerte Joaquín Ventura El rapidito Otra vez apareció Tirando el slalom Metiéndose en zona de fuego El impacto abajo Nada pudo hacer Pérez Y Joaquín Ventura En su segunda ejecución personal Lo pone arriba Alma fuerte Se ve bien cabecer En la puerta del área A través de Ryan Y se viene en la contra Y está Y está Ordóñez 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 ¡Gol de Ordóñez! ¡Gol! ¡Gol de alma fuerte! ¡Alexander Ordóñez! Apareció en el ataque Una jugada monumental Pelotazo largo Al vacío Y apareció Alexander Ordóñez Para dominar Para acercarse al arco Para que cuando se moviera Emiliano Pérez Darle un pase a la red Abajo Razante Para que gane Alma fuerte 4 a 0 Desde el fondo Sacaba Joaquín Baca Este es Ordóñez Ciro Troncoso adelante Buscando la posición De Joaquín Ventura Que por mayoría de votos Es la figura Del conjunto de alma fuerte Ventura Ahí está ¡Gol de Ciro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de alma fuerte Ciro 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 Troncoso Es Es el laburante Del gol El que siempre salta Del banco Y trae algún regalo Suena Ciro Toca en su sinfonía Pero no con los persas Sino con los de alma fuerte Ciro Troncoso 5 para alma fuerte En el cierre del partido 2 por la torrilla ¡Gol! 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 ¡Gol!